Muy buenos días, arranca el 2024 y como cada año todos los españoles se marcan una serie de propósitos para empezarlo. Un año que de primera se avecina movidito en todos los aspectos. Y es que llama bastante la atención las posibles diferencias de objetivos que se pueden marcar ustedes a los que se marcará Pedro Sánchez como presidente. A partir de ahora los vehículos sin distintivo medioambiental no podrán acceder ni circular por ciudades como Madrid, Acoruña, Pontevedra o Córdoba. Pero Sánchez prevé pasar la mitad del año en el Falcón ya que lo afronta con la agenda exterior llena de viajes y citas por toda Europa. El 2024 tampoco parece que vaya a ser un buen año en lo económico, solo llevamos dos días y ya podemos experimentar subidas en el precio de la luz, del gas, de peajes o de la telefonía. Esto pese a que terminamos el 2023 escuchando una batería de medidas que en teoría iban a ayudar a que esto no llegase a suceder. El 2024 será también recordado por el año en el que se consume la mayor traición, la amnistía a los que quisieron y quieren acabar con la unidad de España, privilegios para separatistas y ataques para los jueces. Las citas electorales que no son pocas marcarán también este año. Esperemos que no lo haga un posible referéndum de autodeterminación. Son muchas las novedades que traerá consigo el nuevo año en el 2024 a las que ya podemos empezar a sumar los cientos de inmigrantes ilegales que continúan llegando a nuestras costas mientras el gobierno mira para otro lado. Pero para Sánchez y sus socios esto son solo problemas menores que unen, ya que por lo menos eso dicen no gobiernan a la ultraderecha. Muy buenos días. Arrancamos este primer programa de Dando Caña del año 2024. Un programa en el que analizaremos diferentes cuestiones de política, de economía, también sanitaria. Pero antes vamos a presentar a la mesa de hoy lo que nos acompañará durante estas dos horas. José María Francás, ¿qué tal? ¿Feliz año? Pues feliz año y es un poco milagroso porque estoy viendo que a mi alrededor están cayendo todos como moscas. No sé exactamente con qué tipo de enfermedad, pero con unas fiebres altísimas y de momento a mí no me ha pillado. Pero ya crucemos los dedos de los pies, de las manos y lo que sea. Yo no soy nada partidario de lo del fin de año, ni del año, ni de las uvas, ni de esas historias. Es más, me parece ridículo cuando le preguntan a la gente, ¿qué pide esto al nuevo año? Le pido al nuevo año y ¿quién coño es el nuevo año? O sea, lo de pedir al nuevo año me parece una gilipollez espectacular. Supongo que es una manera de decir, pero desgraciadamente algunos se lo creen. Así como soy muy partidario de la Navidad porque tiene sustancia y tiene desarrollo histórico y tiene mucha importancia del año nuevo, me parece una absoluta anécdota. Y de la noche de ayer o anteayer a la noche de hoy, la única diferencia es que hemos pasado 24 horas más vivos o algunos no han ligado a eso. O sea, que no, de todos modos, que nos viene un año complicado, sí nos viene un año complicado, pero no ha sido poco complicado el anterior. O sea, que, y de hecho, los temas que has dicho, hombre, que hoy somos más pobres que ayer, eso parece que es evidente. Pero si no hubiera cambiado el año, también lo seríamos porque el señor que está en la Moncloa lo que tiene es ansia de dinero para gastarlo en lo que le da la gana. Y solo sabe una manera de extraerlo. Es de los que tenemos nómina. O tenemos nómina o al menos cobramos en algún sitio oficial donde debe llevar un sello y pasa por un banco que son casi todos. También nos acompaña en esta mesa Juan Antonio de Castro. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues feliz año a todos. Y no, encantado de estar de nuevo aquí. Un poquito más. La verdad es que yo sí, el fin de año sí me lo tomo. Le doy un poquito, no sé por qué, te queda la magia de la noche buena. Entonces piensas que el fin de año es otra igual, que tiene algo de mágico el nuevo año, que siempre piensas, no sé. Y entonces guardo tradiciones, no sé, como nuestros queridos amigos argentinos que saltan con el pie derecho, muchos de ellos, en el momento de comerte la uva número 12. Y sí, a veces ha pasado bien en familia y con amigos y tranquilo. La verdad es que bien. Preocupado con todo lo que pasa. Claro, uno se despierta hoy día 2 y te das cuenta que el mismo traidor sigue a los mandos aquí en este país. Y que lo que nos espera es un año lleno de lecciones y de follones. Y te das cuenta que además es muy difícil llevar toda esa maquinaria que parece como el Titanic cuando ya los motores marcha atrás ni daban. Que te ibas camino del iceberg. Y es la sensación que tenemos, es que nos la vamos a pegar y que cómo echas esta maquinaria hacia atrás, con qué partidos, con qué gente, con qué nuevos miléis. Porque lo que nos hace falta yo creo es una especie de shock, una especie de bombazo. Porque los clásicos, el PSOE no acaban de convencer en el fondo. O sea, qué hace falta sacudir a esta sociedad para que se vuelva española y se dé cuenta de que lo que se hunde es nuestro país. Y bueno, pues con esos pensamientos comienzo un poco el año. También nos acompaña Miguel Robledo. ¿Qué tal? Feliz año, muy bien. No tan canción de Navidad, cuento de Navidad como francas, que pase el Grinch. Es decir, todo horrible, todo espantoso. Estamos vivos y eso ya es una... Que no es poco. Que no es poco. He empezado diciendo que era milagroso. Sí, sí. Por si te daban garrafón en el champán de la noche. No, yo veo un 24, a mí estoy encantado, me parece ilusionante. Es un 24 que en el aspecto político tenemos muchas elecciones, lo cual son muchas oportunidades de desgaste y de prueba de fuego para el actual gobierno. Tenemos a la vuelta de la esquina las gallegas, que bueno, esas pueden ser más o menos predecibles, pero cuidado, porque hay omaridad absoluta o muerte. O sea, no hay más la que tiene el Partido Popular. Tenemos unas vascas, tenemos unas catalanas y tenemos unas europeas. Distrito único. Ahí no hay ley don't. Hay los diputados que hoy las encuestas están dando subidas muy interesantes a partidos que parecía que estaban muertos y que ahí siguen vivos. Con lo cual yo creo que es un 24 magnífico. Obviamente, somos hoy más pobres, sí, porque hoy ha subido, empieza a subir el gas, la electricidad, los peajes. Es decir, pero bueno, como hay dinero y como debemos estar dando la maquinita, porque que no huela pobre y que a ninguno de mis socios de gobierno les falte de nada, aunque los demás no tengamos para comer, pues estupendo. Bueno, feliz año. Elecciones en España y hoy comentaban en una televisión que en medio mundo. Sí. No sé por qué este año 24 tocan elecciones en muchos sitios. Pero aparte de las americanas en noviembre, ¿no? Creo que las rusas también, las que esas son anecdóticas, pero debe haber muchas, porque hablaban de muchas. Tampoco tengo yo especial interés en las elecciones de Sly Ranca y todo esto, pero igual sí que las hay. Bueno, antes no importaba y ahora cualquier elección en cualquier sitio, o sea, porque la de Argentina no la veíamos tan así. Y fíjate la que se puede, si eso funciona, la que puede cambiar, ¿no? Hombre, sí es verdad que las últimas elecciones que ha habido más bien marcan un giro hacia la derecha y no hacia la izquierda, como nos tenía acostumbrado, más de un continente. Sí. Esto supongo que marcará, y en las elecciones europeas eso se puede notar mucho, porque sí que, por lo que he visto, como dice Julio, la siniestra está muy nerviosa, porque dice que subirá mucho el PP, subirá mucho Vox, es decir, subirá el PP en toda Europa y subirá el entorno Vox en toda Europa. Y eso hace unas mayorías distintas, muy distintas. Claro, si seguimos la pau, por ahí se quejaba. Me ha hecho gracia porque no sé qué radio o televisión, se quejaba, se quejaba, sí que sé que radio o televisión, la que escucho ya viniendo con la R4 famosa en catalán. Y entonces ahí el chico del PSOE decía, o del entorno, claro que eso es horrible, porque es que hasta ahora decía, en Europa hay una coalición no escrita, que es el PP con el PSOE, que son los que han mangoneado Europa siempre. Y ahora puede ocurrir que el PP se vaya al otro lado. Y yo pensaba, si desde el PSOE alaban esa coalición, ¿por qué la ven tan asquerosa en España? Porque no deja de ser curioso que a la vez, y que le decían al PP, al representante del PP, que es un pobre concejal de un pueblo en Cataluña, le decían, es que seréis responsables de lo que pase vosotros. Pues claro, como cambiéis de bándonos, derechizaréis a todos. Y claro, me pensaba, si me dicen a mí, ¿qué año pasa en España? Son puntos suspensivos, ¿no? Yo creo que puede haber un cambio gordo, si las elecciones europeas, la derecha conservadora, liberal, da un golpe fuerte, y luego viene Trump y gana, por ejemplo, las elecciones americanas, vamos a tener un mundo bastante diferente. O sea, la mezcla de una Europa más a la derecha y un Trump claramente en su sitio, yo creo que cambia para el año 25. Lo que hay que ver es eso, si el PP cuando le entra al complejo de que no le digan que es de derechas, entonces hace la misma política que el PSOE, que es lo que ha pasado tradicionalmente. Entonces, como le entra el complejo este, tenemos un problema hasta cuatro años después. Lo tiene muy enrealizado el complejo, yo no sé a quién puedes cambiar en el Partido Popular para quitarles el complejo. De la encuesta la vamos a ver ahora en unos momentos, que la hemos sacado también para analizar, pero hay cosas que no cambian, Miguel, porque tú también este año con tu ladrillo. Hombre, es que, insisto, debería tener ya un segundo ladrillo, porque el fin de año que nos dieron en Pamplona es un ladrillo más en ese muro de separación, es decir, una sociedad que la han fragmentado por la mitad. Y en Televisión Española, en los comentarios de abajo, o sea que el muro... El ladrillo es para recordar que alguien nos lanzó, nos dijo y nos exhortó a que hubiera dos Españas presentes separadas. Pero vamos a empezar primero a analizar un tema con el que se cerró 2023, que preocupaba muchísimo a españoles, y que a 2 de enero también preocupa todavía a España, y es la amnistía, porque hoy conocemos que el Partido Socialista está negociando las enmiendas de esta ley de amnistía de Esquerra con Marta Rovira, que es una fugada de la justicia que lleva ya desde el referéndum en Suiza. Y según fuentes, le han dicho a este diario que concluyó que ya fue una de las cabecillas de esas negociaciones entre el Partido Socialista y Esquerra desde la misma noche electoral, desde el mismo 23 de julio, y que sería ella la que estaría también intercambiando documentos, desde hoy con el PSOE, para evitar que Bruselas, que la Unión Europea, pudiese impedir o modificar esta ley que quieren presentar ya en el Congreso. Bueno, pues que ahora vayan modificando, que hagan lo que quieran. O sea, yo sigo teniendo la misma, pienso lo mismo. En el momento que Sánchez le salga más caro aprobar la amnistía que no aprobarla, hará lo que sea para no aprobarla. Si le sale más barato electoralmente, pues no lo va a hacer. Lo que ponga Esquerra, pues no mejorará la ley, sino que la va a empeorar, y probablemente tendrá el objetivo distinto, que es que sea más difícil que se digiera en Europa, porque Esquerra y buenas ideas es una cosa bastante incompatible. Y si en vez de Esquerra se pone después, pues claro, si ahora está Esquerra negociando, después entrarán los otros. Entonces, como tienen que pedir algo más que lo que piden nosotros, pues vamos a entrar en una dinámica que probablemente pidan unas cosas tan insólitas que al final sean inverosímiles, ¿no? Pero no es un tema que me parece más preocupante el hecho de que sin llegar a eso vayamos avanzando lo que decía Miguel, ¿no? Pues por ejemplo lo de Pamplona, porque eso sí que es un hecho consumado. O sea, esto es un futurible que puede caer, pero el otro es un hecho absolutamente consumado. Y hechos consumados se van a dar muchos y son más peligrosos porque el hecho consumado hace que ya el peldaño ya lo ha subido. Entonces ya viene la batalla desde el siguiente, ¿no? Y la amnistía es un peldaño a subir, que ya veremos si se sube. Sí, yo creo que también... Lo primero es absurdo la urgencia, ¿no? De empujar la amnistía es por pura conveniencia, por supuesto, del... No, es que no se fían. ...del gobierno, porque no se fían y porque no... Sí, porque no... Y tú te fiarías eso, exactamente. Como no se fían, saben que se la van a pegar y dicen, pues, si vamos rápido igual no nos la pega, porque ahora mismo está aún con la euforia del Cava o del... Vete a saber qué ha bebido. Está claro. Vamos a estar de ida y venidas con el Congreso y el Senado, qué va a hacer el PP en el Senado, si lo va a frenar o no. lo que está claro es que esta ley de amnistía no es una ley de los españoles es una ley de Sánchez una ley Sánchez, una ley para su grupo una ley para independentistas para el que quiera romper España pero no de los españoles y frente a esa barbaridad sigo pensando que poco se está haciendo a nivel de oposición el Partido Popular en particular para enfrentarse a esto que es casi un manicío están rompiendo realmente las instituciones y ya se ha hecho el daño es que va a llegar la ley de amnistía ya se ha creado la desigualdad entre españoles con los acuerdos ya con los partidos Junts y demás ya se ha institucionalizado que tal Cataluña y luego el País Vasco y otros son diferentes al resto de España se les va a tratar diferente de hecho creo que están pidiendo ya desde otras autonomías el mismo trato no sé cuál que leía hoy también de otra autonomía que también está pidiendo Castilla y León el mismo trato, o sea todas las deudas de todo el resto de España van a tener que ser saldadas porque si no no hay igualdad a ver qué nos queda de dinero al resto de los españoles y endeudar este país y luego que lo que consagra la ley de amnistía es realmente la vergüenza al Tribunal Supremo a todas las instituciones jurídicas al poder ejecutivo que había en la época al pedero legislativo que aprobó el 155 es decir, estás anulando todo lo que es ejecutivo y legislativo y judicial esa es la gran batalla hicieron, o sea que rompes lo que los tres poderes de este país democrático del siglo XXI hizo como si fuera inválido completamente entonces está la magnitud de la barbaridad más que inválido como si fuera delito como si fuera delito y incluso que nos va a poder llevar al lawfare y a perseguir a jueces y a perseguir y a quién no porque van a perseguir aquí a todo el mundo hasta los políticos que dictaron el 155 hasta los propios socialistas que lo aprobaron tendrías que llegar aquí la gran batalla me parece a mí es la amnistía si queréis pero para mí la gran batalla es el poder judicial es decir, la gran batalla es conseguir porque en España desgraciadamente tenemos una constitución que probablemente no será bueno tocarla pero que ya consagró que dos poderes son el mismo que son el ejecutivo y el legislativo de hecho son el mismo y no solamente son el mismo sino que dependen ambos dos de una persona cada uno o sea que dependen del que manda en Génova y el que manda en Ferraz eso es el poder legislativo y ejecutivo en España desgraciadamente el único tercer poder que iba por libre entre comillas que ya se encargaron desde Felipe González que fuera lo menos posible por libre porque la constitución lo dejaba un poco encadenado pero no del todo es el poder judicial y ahora lo que se pretende la batalla de este año es acabar de comérselo es decir, supeditarlo y entonces ya desde Génova o desde Ferraz probablemente desde Ferraz que son más listos pues mandar sobre todo y a partir de ahí el cuarto poder es un poder no oficial sino que es oficioso y hasta comprado desde hace tiempo o sea esto aunque también es verdad que se notan en las televisiones así como hace cuatro o cinco meses era unanimidad absoluta y la única discusión podía ser de matices voces discrepantes o sea de vez en cuando alguien levanta la voz y se atreve a pesar de que sigue viviendo del mundo entonces yo no sé tú que eres más del mundo de comunicación ¿qué significa eso? porque siguen viviendo del mismo momio pero se desmarcan yo entendí que antes de las elecciones por la esperanza del cambio podía ser que se resituaran pero claro una vez han pasado las elecciones ya se ha visto que resituarse no es bueno y que tienes que volver al redil entonces están tardando mucho en volver al redil y ayer por ejemplo había una cosa no sé quién lo publicaba diríamos los enemigos del Estado no diciendo eso y salían periodistas otra vez es que digo que hay que nadar y guardar la ropa es decir yo me mantengo en lo que decía yo hace en julio en las elecciones que era un año de elecciones y este año es complicadísimo porque ahora ya ya no hay red ya no hay nada entras a gobernar tienes todo el poder cuatro elecciones complicadas y una amnistía que vamos a ver la amnistía porque la desconfianza de Pucci de Puigdemont permanente es porque lo que le está llegando es que esto parece que ya no es tan fácil que ya Europa parece que también te dan un toque ya no eres presidente europeo vamos a ver lo que sí es curioso es que la navidad ha sido catártica parece como que nos hemos olvidado de esa presión del último mes que fue brutal a una velocidad de 300 por hora que culmina con Pamplona y de repente es como que todos creemos y bueno pero despacio que queda un año no nos metáis ya broncas pero el tema de la amnistía yo creo que tiene un largo recorrido incluso te diré más mira en el entorno cuatro meses mínimo en el entorno separatista ya se dice que Sánchez les ha tomado el pelo por un asunto muy simple porque Europa no ha aprobado el catalán como idioma oficial con lo cual ahí ya tienen una para decir hay un incumplimiento objetivamente si lo analizas dices es un incumplimiento de quién porque el gobierno español no tiene nada que pelear en esto pero da igual pero se comprometió a hacerlo y no se ha conseguido con lo cual entonces ya hay dos cosas que ya están saliendo que es una echarles en cara que no han sido capaces de eso y dos explicarles que después de la amnistía viene el referéndum eso se lo están explicando claramente con lo cual el otro si no se quiere enterar no se entera pero esos son los dos hitos el pasado ya me has fallado y el futuro no me sirve esto solo sino que viene otro pero no hay modo de contención porque con Conde Pumpido y a pesar de que se están vulnerando yo leí esta mañana el 1, 9, el 14, 53, 117, 139, 149 de la Constitución se están vulnerando y vamos a tener un presidente del Tribunal Constitucional que está dispuesto a qué y los demás componentes están dispuestos a qué respecto a esto respecto a un tratado de la Unión Europea que también se vulnera vamos a tener a una Europa y a un Constitucional que veremos cómo reaccionan porque tiene muy mala pinta desde el lado interno de la Constitución también quiso hablar Emiliano García Paje en su discurso de Nochevieja de fin de año y aseguró que él iba a alzar la voz por todos aquellos que no querían ver cómo en España se rompía y se atacaba a la Carta Magna levantar la voz en nombre de Castilla-La Mancha en el contexto también nacional para que no hablen solo aquellos que quieren torpedear o romper nuestra Constitución nuestro sistema de convivencias y sobre todo el motivo por el que estoy militando en la política desde niño que es el ansia de igualdad el deseo de una España más igual más cohesionada unas palabras que las dio pues es en su discurso de fin de año y fueron bastante criticadas como la propia figura de Paje que algunos dicen pues bueno que es como el cargo más crítico con todas las sesiones de Sánchez al independentismo y otros que le critican por no dejar su cargo como un presidente autonómico ante todo lo que está haciendo el presidente de su partido a mí me desespera Paje no sea vosotros pero a mí es que es un personaje que me empieza a dar realmente me parece repugnante porque tú tienes que saber lo que piensas y vivir por ello si realmente tienes un carisma y eres un buen político tienes que afrontarlo y decir la verdad ante tu gente te dejas votar te dejas ganar y ganas y llevas la contraria completamente a Sánchez hasta que hay que votar y votas con él y le estás engañando a toda la gente de Castilla-La Mancha yo lo que no puedo entender es que sigan votando a un mentiroso como este señor o sea el señor Paje está haciendo mucho daño y no daño es un colaborador perfecto es el poli malo es el poli bueno perdón dentro de los polis malos del Partido Socialista y está de acuerdo y seguramente que se habla por teléfono con Sánchez todos los días para decir hoy voy a soltar una no te preocupes luego ya te apoyo y es tan baja esa forma de ser política que yo le pido a la gente de Castilla-La Mancha que piense un poquito si este señor es de acuerdo y realmente es socialista lo que es es un aprovechado y un mentiroso porque está realmente engañando a toda la gente de Castilla-La Mancha si tú de verdad estás con una cosa si tú pides como ha dicho en ese discurso la igualdad pero que igualdad si la ley de amnistía se carga la igualdad si los acuerdos con Jung se cargan la igualdad si se está rompiendo la igualdad por todas partes que demonio vienes a declarar esas mentiras en público y te atreves con toda la cara y sigue jugando al bueno de los socialistas que pare ya es increíble los mismos hechos tienen varias interpretaciones entonces tú puedes hacer que me parece muy lógica la interpretación que haces tú de que este está haciendo el juego de la misma manera que podríamos hablar de que en Venezuela Maduro tenía los partidos de la oposición controlados bien pagaditos porque es muy importante tener una oposición y me parece que a la Rusia de Stalin llegó un momento que hizo lo mismo es decir es una vieja técnica que es que yo me monto el gobierno monto la oposición y entonces ya lo tengo esa es una opción la otra opción es pensarse que este hombre está edificando para poder romper lo otro es otra opción los mismos hechos tienen dos interpretaciones yo cuando me planteo eso digo hombre hace falta ser valiente para hacer lo que hace Paje pues probablemente más que por lo que hacen otros tú crees valentía bueno a ver con Pedro Sánchez no deja de ser un riesgo si después tú preguntas a la gente del PSOE en privado no a los que mandan que hace tiempo que tengo un poco trato con ellos de hecho de los pocos que tengo trato o que tenía trato era con Paje pues cuando preguntas a la gente militante socialista a Paje ahora mismo lo descuartizarían porque el poner en duda la divinidad del jefe de Sánchez esto ya es muy bestia o sea de la misma manera que socialistas que estuvieron con Felipe González ahora mismo te lo ponen a caer de un burro escuperían en su cara y harían todo con Paje haciendo lo mismo entonces hay que estar metido en el ajo de ese entorno de la gente de los partidos que es que es mucho más secta que otra cosa el entorno es una especie de religión sectaria todos los partidos tienen lo mismo en los entornos para ver que este personaje cae muy mal entonces no sé hasta qué punto él se está arriesgando a eso con lo cual hay una valoración positiva son riesgos con red este señor seguramente verá pasar el cadáver de Sánchez delante porque le quedan cuatro años o tres años y medio le quedan bueno le queda más a Sánchez que a él sobre el papel bueno sobre el papel pero Sánchez no va a aguantar cuatro años eso es evidente ahora a mí lo que me llama la atención es no sé el PSOE que tiene siete millones ocho millones de votantes y solo hay un vamos a llamarle un justo de ocho millones solo hay un tipo que tiene un cargo que por lo menos se atreve a decir algo más o menos coherente porque acordaros de Lambán Lambán era era un pasito para adelante tres para atrás era la llenca y Chimopuch era medio Lambán sí bueno pero Chimopuch como se portó bien ahora está un señor que no tiene ningún estudio superior de embajador en París en la OCDE con su amigo con su amigo IZ que tampoco tenía ningún estudio embajador en París en la UNESCO tenemos allí una representación pero a lo mejor le estamos pidiendo peras al Olmo porque en los partidos políticos tener a un señor verdadero que le diga las cuatro verdades al jefe de su partido y también te podías plantear otra cosa ¿por qué Paje sigue donde está? ¿por qué Paje sigue donde está? pues por Castilla la Mancha pero Sánchez ha cargado a mucha gente entonces no es tan difícil si hubiera querido yo creo que se lo carga a no ser que vea que tiene tanta fuerza que no puede no había otro candidato no había otro candidato es que Castilla la Mancha la pierde yo creo que la pierde Castilla la Mancha ¿y qué? no hombre para el Partido Socialista ¿cómo se ha perdido Castilla la Mancha? no hombre no puedes perder Castilla la Mancha perdió Valencia perdió Extremadura perdió Andalucía pero Valencia no cambió de candidato es decir perdió Chimo Puig cambiar de candidato hubiera sido la muerte sin duda del Partido Socialista en Castilla la Mancha yo creo que igual que solo hay un justo igual Emiliano García Paje juega con eso de que sabe que hoy por hoy es imprescindible y entonces le permite tensar la cuerda a ver yo no tengo duda que en el fondo se está postulando como nuevo PSOE o la recuperación del PSOE no tengas la menor duda claro esto es una es una profesión de riesgo es meterte pero tú eres presidente autonómico yo no sé hasta qué punto es verdad pero a mí me han asegurado que el PP le ayudó bastante a ser presidente de Castilla la Mancha con algún cambio estratégico de algún que otro de algún que otro candidato en algún sitio y eso hizo que las opciones cambio estratégico o torpeza bueno a mí me han asegurado que era cambio estratégico pero como en política el que no miente es que no es tan política ya no me creo nada dices Pepe y soy que Pepe le ayudó que Pepe quería que este mantuviera el poder pero bueno esos dos se ayudan en todo y hacen negocios juntos en Europa sí pero en el resto ya se ve que no Bueno y antes de continuar con este debate y abordar el tema de todas las elecciones que llegan este año nos vamos a ir a una pequeña pausa de publicidad pero antes para aquellos que les gusta lo mejor tenemos aquí jamón navarretinto de billota 100% ibérico que lo voy a coger lo tenemos aquí el sobre 100% ibérico mención exclusiva pata negra y además así que lo vean además de ser el mejor jamón pues tiene muchas presentaciones que van desde 15 a 1500 gramos de jamón cortado siempre a cuchillo y como muestra pues tenemos aquí que es lo que les he enseñado una caja clásica para un magnífico regalo de un kilo o este sobre con 85 gramos que es ideal para el regalo a su nuera si acaba de ser mamá o si le invitan a una cena además ahora que llegan los rellamados pues también es un muy buen regalo así que navarretinto que es un referente en el mundo del ibérico lo avalan además tres proyectos de I más Demasí todos los pertenecientes al Club de Amigos además tendrán un descuento del 10% la web www.navarretintoibéricos.com o también lo pueden conseguir llamando al teléfono 916 250 228 pausa para publicidad muy breve y enseguida volvemos hoy en recomendaciones del toro les presentamos el grupo Bajalica son líderes y pioneros en poda tala en altura de árboles con técnica de trepa y profesionales en jardinería la empresa fue fundada hace cuatro décadas por Branco Bajalica con gran experiencia nacional e internacional se caracteriza por su amplia gama de servicios de excelencia garantizada llegan donde otros no llegan les ofrecen presupuestos sin compromiso grupo Bajalica una recomendación del Toro Televisión Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento he leído muchísimo sobre usted en diferentes revistas entonces la vio usted y ya estoy salvado imagínelo atractivo que es cuando resisto a los encantos de su persona hablemos de las mujeres las mujeres ha debido conocer bastantes ¿verdad? para seguir en esta ciudad hay que tener poder tú tienes un poco ah Billy te presento a Polvera Billy Don solo tienes que ser amable y nada de palabrotas he dicho que son unos pelmatos ¿qué tienes tú para decir eso? debe de haber algún medio de instruirlo un poco ¿no crees? supongo que sí si enseña su carnet de socio del Club de Amigos tendrá un 10% de descuento en el total de su factura Estimado lector nos complace informarle de que nace el Club del Libro de Biblioteca Homo Leggens un espacio único en el que cada mes podrá escoger los dos libros que usted desee de nuestro amplio catálogo para formar parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggens ponemos a su alcance dos tipos de suscripción por un exclusivo precio llévese 24 libros al año valorados en 500 euros sin gastos de envío y muchas más ventajas puede darse de alta en Homo Leggens punto com o puede llamarnos al teléfono 91-005-9942 escribirnos a clubdellibro arroba homolegens punto com o enviarnos un whatsapp al 608-02-8273 ¿A qué espera para ser parte del Club del Libro de Biblioteca Homo Leggens? Ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora vamos a seguir hablando pues de esas elecciones que no son pocas las que nos vienen este 2024 porque ya han salido llevamos apenas dos días de enero y ya han salido algunas encuestas primero en el País Vasco que no hay fecha pero se prevé que sean también este año que los vascos sean llamados a las urnas y tenemos también no sé si lo podemos ver las encuestas del País Vasco que le dan al PNV 28 escaños ahí lo están viendo a Bildu 26 sería la segunda fuerza más votada el PP se quedaría con 9 el Partido Socialista con 8 y Vox entraría con un escaño sería un poco similar a las elecciones de 2020 donde el PNV tuvo 31 Bildu también fue la segunda y el Partido Popular perdería eso sí un escaño de celebrarse estas elecciones a día de hoy también el Mundo Sigma 2 ha hecho una encuesta de elecciones generales y se celebrarían a día de hoy todo eso tras conocer la moción de censura presentada en el Ayuntamiento de Pamplona para este mes el Partido Popular ganaría las elecciones con 152 escaños seguido del Partido Socialista con 114 sumar con 30 y Vox sería la cuarta fuerza con 23 escaños se dividiría así el arco parlamentario de celebrarse a día de hoy elecciones y también tenemos elecciones en junio en la Unión Europea las elecciones europeas y también hay una encuesta el PP también sería el partido ganador con 25 escaños el Partido Socialista le seguiría con 19 por detrás Vox con 7 sumar con 6 y Unidas Podemos que entraría con 1 y de ser así pues parece que entraría Irene Montero porque está ya mirando a Europa pues mejor a mí me encantará que entró Irene Montero te gustaría sí sobre todo cuando se ha acostumbrado al coche oficial en Europa las retribuciones de los diputados no tienen nada que ver de lo que gana un diputado en España son infinitamente mejores obviamente porque el nivel medio es mucho más alto y además como consigas dos legislaturas consolidas la pensión eso también en España máxima pero una diferencia que la de Europa es compatible con la de España cobrarías por dos sitios el chollo Irene Montero después de Echale va a disfrutar va a disfrutar si lo saca va a disfrutar de un puesto bestial no hay que olvidar que estamos cercanos a los 5 dígitos mensuales de dinero que va a ganar al mes a eso le añades que los lunes los europarlamentarios viajan porque van de Estrasburgo a Bruselas o sea que no trabajan que los viernes prácticamente se van de fin de semana que queda martes miércoles y jueves para hacer algo pero normalmente van solamente a votar y vuelven a sus despachos se supone la mayoría corren porque ahí en el parlamento europeo les ves correr por los pasillos cuando tocan una campana que llega el momento de votar es cuando entran en la sala votan y salen es decir yo quería saber quién trabaja bueno hacen una cosa yo no dudo que haya mucha gente que trabaje no hay muchos que trabajan estoy exagerando que es muy divertida es decir como hay un absentismo tan brutal de gente que cobraba incluso había diputados que dormían dentro de su propio despacho que es un despacho que es medio sweet o sea que es amplio lo que pusieron fue firmar entonces hay un número importante de esos diputados que van corriendo echan la firma en su comisión y se vuelven a ir y se van a su historia y luego hay diputados que trabajan un montón de los diputados que trabajan porque tienes que tienes que llevar una cantidad de reuniones y de leyes y de tal y el grupo popular y el otro eso pasa en los autonómicos en el parlamento nacional y en el otro el JETA vive como un rey y el que no es JETA trabaja como un grupo lo que pasa es que el JETA internacional gana un montón si por eso otro asunto es que lo que habría que estudiarse es que algún día lo hará alguien pero tardaremos es la remuneración o los cholletes de los políticos cuales son totalmente injustos para el resto de ciudadanos el menos injusto será el sueldo en la parte española en la parte europea me callo porque además se lo bajaron me parece se lo bajaron porque la anterior era muy superior porque equilibraron con una especie de media europea o no sé qué historia con todo eso es una burrada pero sobre todo lo que es una burrada son beneficios extras que no tienen ningún sentido el tema de las pensiones por ejemplo por eso no de ellos o el tema del seguro no sé si arroían suprimido pero tenían una especie de seguro de jubilación que pagaba parlamento europeo en parlamentos españoles la parte la parte tuya del RPF primero que te lo evitas y segundo que te lo paga propio parlamento otra cosa que parece que es una tontería pero no es ninguna tontería es que si te usas tan solo sea una una legislatura consolida si eres funcionario el grado A aunque no lo tengas aunque seas del grado más bajo de funcionario o sea hay una serie de cosas que no tienen ningún sentido es que se pudieron poner el principio si es que había que animar a la gente a que fuera político con su que dudo que hubiera que animarla pero después lo que están es marcando unas diferencias con el resto de la sociedad absolutamente brutales me parece que tienen 3.000 euros para taxi en la función internacional lo que se suele hacer en Naciones Unidas por ejemplo fijan el mayor sueldo de funcionarios del mundo y es Estados Unidos entonces te dan el de Estados Unidos pero además ha acrecentado y en Europa yo creo en el Parlamento Europeo deberían hacer lo mismo con Alemania o con alguno de esos es coger simplemente el sueldo de los mejor pagados de uno de los países de Europa pero no mucho más porque yo creo que esto es mucho más que el mejor sueldo alemán muchísimo más no sé pero con todo eso el que si eres español y tengas el mejor sueldo de Europa alemán pues entonces tampoco acabo de ver la cosa porque el resto no hacemos eso sin su contrario el escandinavo ¿qué va a tener? ¿el sueldo del español? claro no se puede hacer una cosa muy simple bueno voy a contar una cosa que es verdad en su momento Izquierda Unida no sé si ha cambiado pero yo lo compro que es verdad cobraban ellos pero no cobraban ellos es verdad cobraba el partido y les pagaba el mismo sueldo que tenían antes de entrar en la política si uno era profesor profesor si uno era tal tal ¿qué hizo Podemos y se les pasó enseguida? Podemos Podemos dijo que haría Podemos vendió otra cosa que era que no cobraría más de uno coma no sé qué o dos el salario mínimo interprofesional pero hasta que vieron que era mucho mejor cobrarlo y que los mexillones son caros pero lo de Izquierda Unida yo lo he comprobado al menos hasta mientras yo fui diputado eso ocurría y les pasaba a todos cuando te fuiste cuando me fui ya no lo sé pero claro lo que tendría más sentido es si tú eres el diputado español cobra como los diputados españoles por ejemplo porque el nivel de vida tú y yo que vives es en España no lo sé los que curran que son muchos que poco lucido es el parlamento europeo que poco lucido la gente de los pobres y trabajan como mulas y los ves hasta las 12 de la noche agarrando papeles en sus despachos pero es que el que le gusta es la política buena pero en general como todas las funciones públicas del mundo el que quiere inventar algo y trabajar y sacar algo adelante lo hace si le da la gana y el que no lee el periódico ahí se las arreglan bien pero la que parece que no va a cobrar como un diputado español es Irene Montero que si se cumple en esa encuesta sí que entraría en el parlamento europeo daría el salto como ministra de igualdad a eurodiputada y hemos querido analizar pues cómo sería si entra en la Unión Europea cómo sería su nueva vida le ha faltado tiempo a Irene Montero para olvidar la pena que tenía de dejar de ser ex ministra de igualdad repudiada por el gobierno ahora tiene el foco puesto en otra cosa en conseguir un escaño en el parlamento europeo es la candidata de Podemos pero ¿lo conseguirá? ¿tienen idea de cuáles serían las condiciones si lo consigue? creo que cualquiera de ustedes también querría estar en su lugar lo primero el sueldo cobraría un sueldo bruto de casi 10.000 euros que se quedarían unos 7.800 netos descontando el impuesto de la Unión y el pago de una cotización a un seguro de accidentes también tendría derecho a viajar en clase business a Estrasburgo y Bruselas cada vez que tuviera que asistir a un pleno comisión o reunión de su grupo político durante esa estancia en cualquiera de las dos ciudades tendría una dieta fija diaria de 338 euros para cubrir los gastos de alojamiento y manutención habría que añadir otra dieta para gastos generales de unos 4.800 euros mensuales para cubrir gastos derivados de su actividad parlamentaria ¿como qué? pues como el alquiler la administración de las oficinas gastos de teléfono actividades de representación compra equipos informáticos pero no piensen que terminado ahí no acaban los beneficios de la Eurocámara cuando un eurodiputado tiene que viajar a otro país que no sea Bélgica o Francia para una conferencia tiene derecho a un reembolso de sus gastos de viaje alojamiento y otros gastos asociados de hasta un máximo de 4.700 euros anuales y por último destacar que dos terceras partes de sus gastos médicos corren a cuenta del presupuesto comunitario por cierto que actualmente Irene Montero está recibiendo una indemnización de casi 5.200 euros mensuales desde su destitución pero que dejaría de cobrar en caso de que consiga su acta como eurodiputada no sé si está incluido pero había un chollo muy superior que no sé si está incluido que era que tenías disponibilidad para contratar uno o dos asesores no precisamente a precio barato y muchos de ellos desgraciadamente es que los eurodiputados si es que eran un libro nos avergonzaríamos de muchos lo que hacían con eso es a la mujer y a la hija o a la mujer y a la prima creo que esos asesores los eliges si creo que los eliges pero creo que te los paga el Parlamento Europeo puede ser pero los paga pero los eliges tú puedes traerte a tu prima y a tu sobrina pero te puedes traer a la mujer a la prima o al marido o al marido y son ingresos para casa y otra cosa y otra cosa que hacían antes que yo creo que se ha cortado pero que era muy habitual ellos como venían en clase A en business lo que había es agencias de viajes en Bruselas que les cambiaban el billete de business por billete normal y les daban la diferencia con lo cual ahí cuanto más viajabas más ganabas eso ha funcionado eso ha funcionado en Europa lo sabía todo el mundo además de eso puedes llevar no sé cuántas veces al año 20 o 30 personas con gastos pagados a visitar al Parlamento Europeo que eso también para amigos y para familia tampoco está mal si lo haces así o sea se ha quedado no se ha quedado no ha ido largo el reportaje yo creo que tendría que echar el túnel del tiempo Irene Montero y volver a la Puerta del Sol y sentirse bien indignada yo recuerdo los indignados ¿te acuerdas de los indignados? claro sí sí yo estuve ahí pero yo cuando he dicho que me gustaba que Irene Montero fuera de la diputada no lo decía por Irene Montero lo decía para seguir para tocar un poco más las narices a lo que es el entorno de Yolanda y compañía que salga uno si es Irene Montero o otros son muy parecidos todos o sea que bueno pero lo decía en ese sentido si sacaran cero todos lo aprobía pero también está completa el círculo es decir entra en política accedo al ministerio casoplón ahora que necesito idiomas pues que toca oiga pues que me paguen los idiomas y a lo mejor me llevo a la familia y todos aprendemos al menos inglés en Bélgica estupendo y de allá puede ser cualquier cosa ella no fue el premio ella no fue el diputado porque no olvidemos que el marido lo primero que gana Podemos pero tú fíjate son cinco o seis euros diputados en las elecciones pero que se le premia a Irene Montero se le premia a Irene Montero por haber soltado a la calle violadores eso es el premio por lo que la que ha armado en España resulta que tiene este premio este gran premio claro es todo el absurdo porque no dejamos a Nadia Carviño a Nadia Carviño porque la han premiado pregunto porque le han dado un cargo en el BEI no 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 por hundir la economía española por no subir los impuestos se supone que es culpa de otra por tener más deuda que ningún país por tener el déficit y porque el PIB per cápita de este país no haya evolucionado desde 1995 lo han premiado por eso porque si no hubiera estado bien sería peor igual igual es un motivo a mi me encantó que ha inaugurado su presidencia en el concierto de año nuevo de Viena es fantástico Nadia Carviño Nadia Carviño porque seguramente era la invitada especial de su banco estuve viendo en la tele pero no la vi en las primeras filas estaba es incomprensible que el realizador austríaco no supiera quién era Nadia Carviño es que siempre toca lo mismo es muy bonito ha habido dos pilladas fotográficas muy buenas estos esta y el expresidente de Argentina en el Four Seasons con un menú de mil euros ah también cenando y luego fueron a los saltos de esquí también esos que ponen después del concierto yo creo que no tienen tiempo en televisión sí porque es esperar pero pero lo del presidente de Argentina en el Four Seasons hay un vídeo donde está en el Four Seasons aquí en Madrid eso creo que eran 800 euros el menú y si hacías maridaje con vino 600 y pico más no sabemos yo no sé si hizo maridaje o no o como me parece para el esfuerzo que hay de haber venido a Argentina claro eso es verdad bueno esto está pasando en Europa pero aquí en España nos estamos centrando en las elecciones europeas pero que aquí también tenemos y ya de hecho hay ciertos movimientos las primeras que tenemos están a la vuelta de la esquina el 18 de febrero en Galicia están llamados a las urnas todos los gallegos pero es que el País Vasco y Cataluña también se prevé que a finales de año también estén llamados a las urnas y es precisamente en Cataluña donde parece ser que empieza a haber ciertos movimientos en Esquerra Republicana porque según publica el Confidencial durante las últimas semanas hay pues ciertos movimientos internos dentro de Esquerra que podrían no estar gustando a a Oriol Junqueras y es que le están diciendo que de un paso al lado como ya hizo en su momento Tegui al no presentarse a Lendakari en el en el País Vasco esta gente esta persona que quieren que Junqueras se aparte dicen que es que ya lleva una década liderando el partido y que tiene que dar relevo a otros dirigentes además también lleva este diario que hay peleas internas entre el propio Aragonés y Junqueras que no se entiende muy bien y que de dejar el puesto pues sería Junqueras el que el que lo asuma también no sé como como veis también a Junqueras de líder del partido yo me pregunto respecto a eso de Junqueras para eso tiene que salir la ley de amnistía si quiere si quiere en teoría ahora mismo no puede no porque el indulto no no borra la pena entonces ahí la la pelea está anulada es decir que ahí no no hay pelea porque no hay ley de amnistía no es que no quieras es probable que no pueda no pueda y que entonces salga salga el otro yo lo que veo más más complicado aquí va a ser que si saca por delante en el País Vasco en particular lo que mencionaba el PNV o Bildu y lo que el PSOE pretenda éticamente o tácticamente hacer para gobernar con uno con el otro lo que no veo es muchas otras posibilidades yo tengo que conocer que no no me quitaría el sueño que el candidato sea A o B o C o D porque si uno es bueno el otro es tan bueno o si uno es malo que es lo que pienso yo el otro es lo mismo de malo o sea me da bastante igual pero en fin por ejemplo sé que en el País Vasco el análisis del candidato está muy pensado o sea el entorno de Bildu cree que con el nuevo candidato puede ganar perfectamente al candidato que ha puesto el PNV que según parece es un candidato no solamente desconocido sino muy poco valorado y muy de que compite poco o sea da la sensación como si lo hubieran hecho a Drede o lo que tú le llamarías para que sea un error pero creo que sea un error en el modelo vasco el que manda no es el candidato en el PNV nunca o sea el que manda el Euskadi Burbatsar el presidente del PNV en el modelo vasco no, no es del PNV bueno, en el PNV pero que estos pueden hacer lo mismo oiga yo mando pero no ha salido bien en nadie ahí está fulano de momento eso cuando se ha intentado hacer lo intentó hacer Unión Democrática que era lo más parecido al PNV y le salió fatal o sea eso de poner darle el BOE entre comillas aunque sea el BOE de la ciudad a un candidato y tú quedarte en la autoridad no funciona porque el del BOE dice yo tengo el BOE claro, pero estás hablando un I.O. que funciona con otras coordenadas estas son coordenadas mucho más gregarias pero como acabó las primeras en el País Vasco que es Gara y Cochea afuera claro es decir que lo van echando que lo van echando que acabó lo que ocurre es que me ha chocado bastante me parece que hay unos sondeos que dan en Galicia ganador por mayoría absoluta al Partido Popular ya directamente y se hablaba que había cierta duda pero me ha parecido un sondeo curioso a mí también me explican que el candidato está muy bien cogido sí porque es un señor que está muy conocido en la calle más valorado que Fijo más cercano mucho más cercano es lo que me dice y en Europa se van a repartir entre PP y PSOE salvo que como decíamos antes los Europa en estos conservadores y reformistas que tienen todos los partidos más de la derecha bueno Meloni ha hecho pupa Meloni ahí ha hecho pupa pupa de subir pupa porque incluso ha hecho plantearse al Grupo Popular Europeo un acercamiento previo a las elecciones con el entorno Meloni porque claro pero en Italia no es boco de pavo o sea que ahí si habría una una asociación digamos dependerá si manda González Pons o otro o Gasprón supongo o Gasprón si manda González Pons pues igual porque también no salía no salía la prensa que se están pegando con Montserrat con Dulos Montserrat Montserrat sí que por cierto trabaja mucho en su momento amiga mía trabaja un montón como de Sanse Dorní como marca de la Pisa también hay europarlamentarios que trabajan la Montserrat trabajaba allí trabaja aquí trabaja en todos lados no tengo ninguna duda a la vez antes de cómo terminamos el año que fue con esa moción de censura en el ayuntamiento de Pamplona que le dio la alcaldía al de Bildu pero es que parece que ahora el ayuntamiento de Barcelona también va a haber algunos cambios porque Colboni podría dejar de ser el alcalde se juntaría en el partido socialista con Junts para el nuevo gobierno municipal y entonces antes de la firma pues se prevé que Colboni que es el actual alcalde dimita pero según Fuente de Junts esto no es del todo cierto todavía no hay nada pactado nada firmado pero desde desde el PSOE apuntan que bueno que sí que podrían llegar a un nuevo acuerdo con las separatistas y hay que recordar que el partido popular tras las elecciones autonómicas del 28 de mayo votó a favor del candidato socialista justamente para evitar lo que puede pasar que es que los separatistas catalanes tomen el lector de la ciudad condal porque el PP apoyó a Colboni precisamente para evitar que hubiera índepes que llevaran lo cual no todo el PP entendió es incomprensible porque ahora te das cuenta fue bastante criticada esa decisión por muchos dirigentes tanto del partido popular como de fuera y ahora van a gobernar con Junts o sea que en el fondo es una bofetada para el partido popular que ha cometido otra berzotada lo que pasa es que era una decisión que yo creo que iba de lo malo a lo malo igual porque la duda era el candidato el candidato de Junts era Trías que dentro de Junts es lo menos Junts por decir así que hay porque representa la antigua convergencia si es que tenía valores durante la convergencia pero Trías parece que tiene bastantes cuando lo tratas en corto entonces la duda era esto el gran argumento era que esos eran más separatistas que Colboni esto conociendo al PSC te lo puedes creer a medias porque el PSC será lo que convenga con lo cual eso era un argumento difícil el argumento más interesante era que no podía salir la foto del PP apoyando justo a Junts y ahora sí ahora en teoría la foto Colboni Junts aplaudió por el PP no, ahora tampoco lo que pasa que lo que yo me costaría creer es que Colboni renuncia a ser alcalde para tener a Junts cerca como mucho podían ser dos y dos dos años Trías dos años Colboni pero y Trías de teniente alcalde yo tampoco lo veo Trías después de la reacción que tuvo cuando no salió es que le tomaron el pelo hasta última hora al final ya de su carrera política casi lo único bueno entre comillas es que la burguesía catalana vuelve a un puesto de responsabilidad después de muchos años me da gusto y tener a Puigdemont en el fondo a su partido con Colboni gobernando Barcelona como si no hubiera pasado absolutamente nada eso sería como mínimo chocante porque en su momento el problema que tuvo el PP era a quien votaba porque los dos no querían saber nada uno del otro claro porque no olvidemos que esas elecciones no las ganó Colboni no, no, no se ponían las ganotrías las ganotrías o me equivoco creo que sí antes de continuar con este programa de Ando Cañas nos vamos a ir primero a una pausa de publicidad pero antes os presentamos Disciple que es el juego de temática cultural y católica aquí lo tengo es el más completo dirigido a niños y adultos para su educación y su diversión porque Disciple una de las tradiciones en sus contenidos de arte de historia de la vida de Jesús el Antiguo Testamento de música actualidad junto con la vanguardia tecnológica además ahora para reyes es muy buen regalo incluye una nueva aplicación con 2700 preguntas con karaoke con más de 100 canciones con realidad aumentada con más de 70 figuras con santos con catedrales con muchísimas cosas imágenes en 3D y experimentos que se traducen en valores y en principios Disciple contiene dos juegos uno para niños y otro también para adultos para los más mayores así que háganse con él porque Disciple es un juego que nos acerca a Jesús nosotros nos vamos a una breve pausa de publicidad y enseguida volvemos ¿Te gustaría darte un capricho o hacer un regalo que marque la diferencia? hoy en Recomendaciones del Toro te hablamos de Españolitas que presenta su colección de fabricación íntegra nacional inspirada en nuestra bandera todos los productos son artesanales confeccionados a mano cuidando al máximo cada detalle ¿Quién dijo que no se puede lucir nuestra bandera con estilo? Además para celebrar la Navidad ofrecen un 10% de descuento para espectadores del Toro ¡Llámales! es una recomendación del Toro Televisión la muerte es parte de la vida y por eso Pardo Stone Design quiere convertir y recordar lo que fuimos dejar huella en la memoria de los familiares y amigos son únicos y pioneros en lápidas personalizadas Pardo Stone Design si eres socio del Club de Amigos tendrás un 10% de descuento Cultivado en el regadío de Lodosa Navarra bajo la indicación geográfica protegida Espárrago de Navarra este producto se ha convertido en la auténtica joya de la huerta de Conservas Ferón Seleccionan y clasifican los espárragos nada más haber sido recolectados A continuación se pelan mediante maquinaria o a mano y se cortan por el tallo con el fin de igualar su tamaño Se escaldan mediante inmersión en agua caliente y tras un enfriado rápido se clasifican los espárragos de las mismas características y se pasa al envasado Gracias a su blancura su textura suave y su delicioso sabor el espárrago de Conservas Ferón se ha convertido en uno de los productos más valorados de toda la geografía nacional Llame al 948 69 34 01 o entre en su página web www.conservasperón.com Conservas Ferón de la mata a la lata ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vamos a cambiar un poco de tema vamos a dejar todo lo político a un lado vamos a intentarlo y vamos a centrarnos ahora en la economía porque este año no se prevé que vaya tampoco muy bien ya hemos arrancado el año con varias subidas que los españoles ya empiezan a notar ha subido el gas ha subido la luz ha subido el servicio de telefonía ha subido varias cosas que los españoles van a notar en sus bolsillos por desgracia el 2023 se ha despedido con el foco puesto una vez más en la inflación aunque no ha llegado a los niveles de 2022 donde se superaron los récords de los últimos años pero mucho ojo con la cuesta de enero de 2024 porque llega pisando fuerte ¿qué sube? la luz el gobierno ha decidido ir acercando de forma gradual el IVA hasta el 21% que se aplicaba antes de la crisis energética y ahora pasa del 5% al 10% eso puede traducirse en casi 2 euros al mes y unos 25 euros al año para un consumidor medio sube el gas como ocurre con la luz el gas pasará de tener el IVA del 5% a 1 del 10 durante los 3 primeros meses del año y recuperará el 21% previo a la guerra en abril la telefonía también sube las grandes compañías no han tenido suficiente con las subidas aplicadas a lo largo del último año y por ejemplo Vodafone sube sus tarifas y el IPC a todos sus clientes Movistar es otra de las compañías que subirá precios a partir del 15 de enero la vivienda por las nubes los precios del alquiler seguirán subiendo este año aunque la ley de vivienda contempla una limitación del 3% a la renovación de los contratos de arrendamiento y en cuanto a la venta el sector espera que los precios continúen al alza los peajes de las autopistas se incrementarán también entre un 5 y un 6,6% desde este mes la única subida de la que podemos alegrarnos un poco la de las pensiones que lo hacen en términos generales tras el anuncio del gobierno sí que terminamos el año con ese anuncio de Pedro Sánchez que pues hizo una especie de análisis de cómo ha sido todo este el año 2023 y termina anunciando pues ciertas cosas como que se mantenía el IVA reducido en ciertos alimentos tampoco metía los de ni carne ni pescado que son al final de primera necesidad y bueno pues hay algunas algunos precios como la luz y el gas como ya hemos visto que sí que continúan subiendo no se previene tampoco que vayan a bajar y que bueno pues a los españoles como mínimo eso va a hacer subir la inflación un poco más sí sí se prevé que suba un poco este año pero dicen los economistas que luego va a bajar pero si el objetivo era pararla a base de en un momento determinado que suban costes no la paras ni loco ahora si el objetivo era teatro ya me callo porque ya me da igual pero el objetivo es ir a pararla realmente Carviño ofrecía si tú tienes un gobierno que lo que quieres hacer gasto público y que lo que necesita para eso es recaudar y recaudar ahora está subiendo incluso el IRPF he visto para los que ganan menos de 200.000 o sea para todo el mundo prácticamente el IRPF y los está pegando y está creando como dos dos tipos de españoles los españoles funcionarios pensionistas la gente que está pagada por el Estado en el fondo mantenida por el Estado les está subiendo les sube el 2% los funcionarios pensionistas 3,8 incluso 6,9 para las no contributivas está subiendo una barbaridad todo lo que es su grupo protegido la economía digamos no productiva aunque no podemos decir que los funcionarios no sean productivos pero contribuyen muy indirectamente a la producción pero lo que es realmente reducirle los impuestos a las sociedades o facilitar que haya más inversiones en España o atraer o facilitar que puedas crear una empresa o a la vida de los autónomos de eso nada es decir lo que tiene es un grupo fijo de gente que le vota con la que puede reducir además las estadísticas de desempleo porque con tanto funcionario y todo esto que está creciendo de manera gigante yo leía hoy que más o menos el 70% de los empleos creados son creados en el sector público y estás hablando que solo esta maquinaria llamada España funciona con un 30% productivo un 30% y con ese 30% tenemos que mantener estos 70% que llevamos cargando todos que sí que sirve para carreteras para que funcione el ministerio y demás y que nos arregla la seguridad social pero es que no puede un 30% productivo sostener una España así iremos al endeudamiento iremos a muchísimo es el carro que explica siempre Julio que arriba cada día hay más gente y abajo tirando cada día 70-30 no puede ser tú que eres economista porque yo no sé si desgraciadamente no lo soy pero me parece que lo de subir pensionistas jubilados que son lo mismo funcionarios y tal tiene truco porque claro si tú les subes el sueldo están contentos pero si subes la retención se quedan como antes es un pequeño truco si en cambio lo que hicieras es bajar el IRPF a todos no sé si estarían contentos porque igual lo notarían menos pero a la larga estarían mucho mejor porque a base de claro si la jubilación en España no tuviera IRPF o no tuviera retención entonces que te suban un 4% un 3% un 2% me han subido pero si en simultáneo tengo el IRPF y también me lo suben pues me han dado aquí para quitarme el IR si además me suben el IVA me han dado aquí para quitarme el IR o sea le digo un momento que por mucho que subas los emolumentos a los jubilados y a los funcionarios se los estás quitando por otro lado con lo cual es un chollo porque tienes contentos a unos que les estás tomando el pelo pero creas dos grupos hay uno al que le das un 2% por ejemplo a los funcionarios y luego le quitas un poco en el IRPF pero es que a los de la economía productiva no le das nada y les quitas más y además les quitas el IRPF o sea que hay un grupo que está quedándose debajo y resulta que es el que mantiene esto funcionando entonces estamos aquí locos estamos llevando la economía al déficit público a necesitar financiación a que trabajemos todos cerca de antieconomía nueve meses o diez nueve meses al año prácticamente para el Estado y el resto para nosotros o sea no sé es vivir en una sociedad cada vez más estatizada y totalitaria en la que nos estamos metiendo pero si es que además es la pesquilla que se muerde la cola es decir una labor del político del gestor tendrá que ser intentar controlar la inflación en las cosas que puede controlar estamos hablando de un aumento de la electricidad pero no lo están repitiendo todos los días que somos el país con mayor número de placas solares de eólico pero al mismo tiempo decimos no nucleares no que Alemania Francia va a abrir más Alemania está quemando carbón nosotros nucleares no entonces la ecuación no sale oiga es decir hay que encarecer la electricidad y ese impuesto que eso sí que es de verdad que es directo va contra cualquier otra subida que te vayan a poder hacer es que sube sube la luz sube el butano y el gas que es lo que sirve para producir luz y luego tenemos como dices un porcentaje de energías fósiles que no cambia desde hace años y que no va a cambiar y que va a ser siempre mayoritariamente fósil entonces o vamos a la nuclear como dices o nada pero aquí nadie está pensando en el futuro aquí todo el mundo está pensando en este año y como mucho los políticos y lo que les queda para gobernar con un detalle cierre del año ¿cuál es el tipo de coches más vendido en 2023? ¿eléctrico? no ¿híbrido? no gasolina pura y dura por cierto bastante más eficiente en todo el proceso desde que lo construyes hasta que lo eso me alegra porque quiere decir que los españoles barra españolas si se quiere no son tan tontos como parecía bueno es que vale 50.000 porque no han picado que vale 40 o 50.000 sí pero en teoría toda la publicidad va de coche eléctrico todas las ayudas van de coche eléctrico que no sé si son reales o ficticias pero que te lo pueden o sea si tú ves la publicidad dices me pagarán me ayudan tal no sé qué y tal pues no no pique porque el que tenga coche eléctrico a ver el que quiere ir a comprar a la tienda de tres manzanas pues igual el coche eléctrico si le hace ilusión serviría pero como quiera moverse mucho va ese pensando que acaba de comprar un muerto los que no son tontos es la industria automovilística porque ellos no van a perder dinero están rectificando y cuando vean que vuelve la gente al fósil pues van a ir al fósil están rectificando y están rectificando y están buscando combustible nuevo para los motores antiguos modelo antiguo y siempre en tecnología en tecnología siempre puedes buscar filtrar mejor lo clásico y ya está filtra mejor busca mejores formas de filtrar y tener tu 80% de fósil que no nos vamos a bajar de él a la vez antes de los funcionarios que se prevé que vean aumentado su salario en un 2% no son los únicos porque hay varios presidentes autonómicos pero aragonés Juanma Moreno que se han subido también el sueldo para este próximo año el resto pues por ahora no va a subir porque parece que la cuerda al que quieren llegar el ministerio de Yolanda Díaz con los sindicatos y la patronal para subir el salario mínimo por ahora está congelado sin embargo les queremos mostrar una encuesta porque también querían tocar la jornada laboral reducirla y el mundo ha realizado una encuesta a jóvenes donde se les preguntaba si estaban a favor de esa reducción de la jornada laboral a 37,5 horas no hay ninguna sorpresa que la mayoría el 71,6% la quieran que están a favor de esta medida y tampoco parece ser ninguna sorpresa como esta votación se distingue por partidos en el Partido Socialista el 88,6% de los votantes estarían a favor de la reducción de la jornada laboral y de sumar el 93,3% que es un porcentaje bastante alto y otra pregunta que también se contemplaba en esta encuesta es la reducción de la jornada laboral a cuatro días también el 65,5% estaban a favor y dentro de los partidos el Partido Socialista era un 79,6% y sumar también cerca del 90% PP y Vox PP sí que verá que la gran mayoría bueno, la gran el 46 y 9 mal estaba a favor y Vox había más en contra que a favor pero hay que recordar que esto es una encuesta dirigida a los más jóvenes a los que acaban de empezar a trabajar como quien dice no sé qué conclusión sacar son más vagos los socialistas que los del PP porque aquí la gente quiere ganar lo mismo y trabajar menos días no entiendo muy bien esto de todas maneras si esto o sea en definitiva la gente ha dicho que sí en principio a trabajar menos días con el mismo sueldo menos días y menos horas y menos horas pero ¿y qué piensan los empresarios? no sé qué piensan los empresarios en general en general si te proponen cobrar lo mismo para ir haciendo menos supongo que si tu motivación es simplemente llegar a final de mes pues dirás que sí ¿no? otra cosa es si tú tienes vocación profesional te gusta lo que haces todo ese tipo de cosas o si eres un autónomo si eres un autónomo no hay problema y no entras con perdón date por jodido sea lo que sea porque esto es ni horario ni leches o sea lo que mueva España que son fundamentalmente las pymes y los pymes autónomos y los autónomos esos tienen menos futuro que un espía ciego ni con cuatro ni con cinco pero el otro bueno tiene sentido el que a mí me digan pues te van a pagar lo mismo para trabajar la mitad que te apuntas uno y si te apuntas y algunos incluso con buenas intenciones es decir pues tener más tiempo para la familia cosa que es loable y que ojalá fuera así porque ahora mismo tenemos todos los hijos que los educa la Rita Rita la cantadora porque el padre y la madre no están etcétera o sea tendría grandes ventajas pero si si lo planteas como un problema menos y más rato de bar pues tenemos otro problema es que son preguntas cerradas es decir quién no va a estar de acuerdo cualquiera de nosotros le dice usted quiere trabajar menos hombre claro el autónomo también el autónomo no creo que esté entusiasmado de trabajar el día 31 hasta la 10 de la noche seguro que no entonces a partir de ahí claro está la segunda parte oiga y cuánto voy a ganar la cuestión es oiga tú ganas mil te parece bien ganar 700 si trabajas un día menos entonces la pregunta cambia y verás como la mayoría pero en abierto decir usted quiere trabajar menos claro pero aquí también hay que pensar un poco en los empresarios al final porque si todo el mundo trabaja menos horas y menos días necesitarán contratar a más gente para cubrir esas esas plazas que no se estarían cubriendo con lo cual es más claro o tener mayor productividad cosa que no está ocurriendo pero la venta que te harán es que el que trabaja menos produce más porque se puede concentrar más bueno eso es la venta que hace Podemos y compañía la teoría socialista es diferente es cuanto menos gente trabaje cuanto menos horas trabaje más gente puede trabajar porque esas horas habrá que cubrir las otras personas que nos paga eso es lo que hay que hacer esa historia si lo malo es que ya no hay sitio donde trabajar el problema es que esta sociedad está creando está creando una es un sistema capitalista que está destrozando los puestos de trabajo no hay más bares no y no y son grandes conglomerados que contratan a poca gente y muy tecnificada entonces la mayoría de la gente y los autónomos y demás se están quedando sin trabajo entonces eso no lo quiere enfocar ningún partido no lo quiere hablar nadie pero estamos ante una sociedad que tiene un sistema económico capitalista con enormes fallas y nadie quiere atacarse las fallas del sistema tienes un ejemplo bien tonto en teoría la administración según parece incluso con fondos europeos yo ya lo dudo lo que está haciendo es informatizarse a lo bestia con lo cual se supone que necesita cada día menos funcionarios porque casi todo te lo tienes que hacer tú solo totalmente es decir si pretendes hablar con la seguridad social empieza a dominar su app si quieres hablar con no sé qué empieza a dominar su app si quieres no sé qué del hospital empieza a dominar la app porque tú lo vas a tener que entonces se supone que sobran funcionarios ¿no? entonces ¿cómo puede ser que un país se dedique a facilitar por medios digitales y subir los funcionarios todo y subir los funcionarios que me lo expliquen porque yo es de esas cosas que para mañana de las dos neuronas una hace totalmente es anacrónico porque la digitalización no está hecha para que trabaje más gente está hecha para que los grandes grupos ganen más dinero que es muy diferente a que trabaje más gente aquí les importamos muy poco ellos con la digitalización y la transición ecológica y todo el negocio que va detrás lo que están deseando es que los grandes grupos que van a sacar negociazo de eso pero no son los que más atraen puestos de trabajo eso en la digitalización atrae mucho puesto de trabajo yo creo al revés yo creo que elimina bastante en teoría va a destruir entonces estamos empujando nuestros sectores punteros no son como en los años 70 la construcción naval el textil que te llenaban las fábricas y que te llevaban gente a casa con su nómina no nuestros objetivos hoy son digitalización y transición ecológica para unos cuantos grupos internacionales que están ligados con algunos de los nuestros y un poquitos puestos de trabajo que se van a crear alrededor pero que curioso que nuestros sectores punteros sean los que no crean trabajo realmente en que están pensando nuestros políticos en los conglomerados privados que los gobiernan desde Davos y desde otros lugares y los hedge funds norteamericanos y demás que están pensando en ellos o en nosotros que nos estamos quedando sin trabajo y ahí hay que saber afrontar los temas y ningún partido político repito ningún partido político está diciendo la verdad sobre eso nadie está diciendo auténticamente de lo que ocurre y nos van a ir dejando en casa y nos van a dejar un día más ¿por qué un día más? incluso sin trabajo porque hay ocio porque hay Netflix porque hay videojuegos porque la industria del videojuego ya es 700 veces o 1000 Hollywood porque nos están haciendo un mundo nuevo en el que nos van a recluir y la gente no salta por eso está dispuesta incluso a decir que un día menos de trabajo para poder ver más la televisión y no nos damos cuenta que es el propio sistema pero son nuestros políticos que se han convertido en esclavos de otra gente de fuera a la que no hemos elegido y eso es lo que nos va a costar mucho enfrentarnos mientras los partidos de este país no vayan de frente y lo digan pero no se atreven porque a su vez los partidos si se llevan mal con algunos de los grandes grupos o con Davos además pues se van a sentir mal a Feijó metiéndose con los globalistas jamás no lo va a hacer porque es que ya no le apoyan para las elecciones entonces tenemos un problema aquí estamos partidos secuestrados por otros actores a los que no hemos elegido y ahí nos quedamos nosotros sin trabajo sin un sistema que funcione y sin poder protestar y sin poder cambiar nada eso es lo que hay que cambiar pero hay que convencer a nuestros políticos hay que convencer a tanta gente hablabas de dos patas como de futuro que es el tema de la digitalización y el tema de la transición ecológica el primero yo pienso que es no sé si es una necesidad pero es una ventaja una ventaja técnica es decir digitalizar es mucho mejor que no digitalizar lo segundo es un camelo total que es peor pero el otro día no sé si lo habéis visto han salido por las redes las nuevas imágenes de la Antártida de como el hielo ha crecido un 25% me parece que es esa era famosa que se deshelaba la Antártida claro igual resulta que el Ártico no lo sé yo lo que vi es la Antártida igual se va de arriba abajo pasa por el medio y no lo sé pero ha crecido notablemente lo digo porque como la gente se cree que eso todo es que los que decimos eso estamos sonados somos una especie de no sé de demonios mentales y que el otro es un dogma de fe pues no es un dogma de fe hay pruebas para todos dentro de poco como dicen también que si se mueve el eje de la tierra que cambie el cambio climático nos dirán que se ha movido el eje y entonces los políticos dirán que nos tenemos que ir todos a un lado para reequilibrar la tierra la que se mueve el eje no tengo ninguna duda sí pero nos dirán que nos vayamos todos a un lado para que se reequilibre lo que no me creería es que me dijeran que se mueve el eje de la tierra porque estamos muchos en un lado eso es lo que ya no me creería pero que se va a mover que si se mueve tenemos un problema y que si se mueve más de lo que se mueve tenemos un problema no tengo ninguna duda y como el sol haga cosas raras tenemos otro problema pero vamos tampoco es culpa mía el sol y para hablar de camelos el mayor camelo es este convencimiento de que necesarias unas administraciones elefantiásicas cuando lo que habría que reducir es al mínimo es decir igual que los ayuntamientos ahora ya no gestionan el agua no gestionan las basuras hay una cantidad de cosas que no tienen que gestionar yo no sé si las multas en León donde se gestionan todas las multas de la DGT esos son funcionarios pero que sentido tendría que fueran funcionarios y quitando sanidad la policía o sea el ejército hay una serie de posiciones todo lo demás subcontratado oiga ahora van a hacer un examen supuesto examen que quién va a juzgar a sus compañeros y quién va a juzgar a los compañeros para que luego me judes tú a mí o sea yo te suspendo luego me esperas tú a la salida no a la salida no cuando a cambio el gobierno no claro porque entonces seré yo tan fácil a usted subcontratas tenga muchos funcionarios tú sabes por ejemplo que la inspección de seguros en España no tiene capacidad prácticamente de inspección porque sacan oposiciones y la gente que saca la plaza de inspector al año se ha ido a una aseguradora esa es la función de control de inspección de seguimiento y todo lo demás privatizado privatizado bueno todo esto son al final supuesto que no sabemos si pasarán no pasarán pero lo que sí que está pasando y a partir de ayer del 1 de enero es que ya ha entrado en vigor el Madrid 360 como lo llama Almira y es que pues ahora si ustedes viven aquí en la capital cuidado con con el coche dependiendo del que tengan porque a lo mejor se encuentran con una multa al acceder a zonas en las que a día de hoy ya no se puede acceder con el coche a partir del 1 de enero no podrán circular por todo el municipio de Madrid los turismos más contaminantes de la ciudad esta restricción únicamente afecta a los vehículos con clasificación ambiental A que son aquellos diésel matriculados antes del año 2006 o gasolina previos al año 2000 pero ojo con excepciones porque no es para todos ellos sino para los que no están empadronados en la ciudad de Madrid y cuál es la novedad ahora pues que en el territorio en el que estará vigente esta normativa será toda la ciudad es decir que se aplicará en los 21 distritos y no sólo en el interior de la M30 y la propia circunvalación como hasta ahora no podrán acceder a territorio de la capital la sanción será de 200 euros aunque se establecerá un periodo de aviso del 1 de enero al 30 de junio los operarios del área de urbanismo medioambiente y movilidad ya han comenzado a colocar los carteles en las fronteras con otros municipios en los que señalizan la entrada a la zona de bajas emisiones y por su parte los coches con etiqueta B y C se mantienen como hasta ahora es decir que vengan o no vengan de fuera de Madrid no sufrirán ninguna limitación de circulación a excepción del distrito centro donde sólo pueden entrar para estacionar en un aparcamiento hay que recordar que cuando José Luis Martínez Almeida se presentó a unas elecciones creo que fueron estas pasadas no las anteriores su lema de campaña era con Almeida Madrid 360 se termina ¿no? por esa medida de manera que Almeida bueno pues a 2 de enero de 2024 ya está implementado el nuevo Madrid 360 y ahí habría que decir la Almeida el tema es ¿contaminar es bueno o malo? porque claro lo que acaban de decir es si usted está en Padre el nuevo Madrid hombre puede contaminar ahora si usted vive en Pozuelo o vive en Guadalajara usted no puede es como la milonga de las bolsas de plástico en los supermercados es decir en lugar de verlas si son malas haberlas suprimido es bueno pero si usted paga 0,10 le damos la bolsa de plástico tantas como necesitas ¿quieres peor todavía? tantas como necesitas el supermercado y cuando el supermercado ha pasado a la bolsa de cartón que ya no contamina te cobra igual como si fuera plástico pero te cobra igual como si fuera plástico el papel te lo cobra igual claro claro ahora ya han descubierto que se puede pagar la bolsa con lo cual tienes un ingresito que no es nada son 0,20 o 0,15 o 0,5 depende del sitio pero bueno pero multiplicado por millones de transacciones y si compras online te llegan 14 bolsas de plástico gratis claro es todo es todo un desoposito o está bien o está mal y si está mal dirémoslo pero lo de Almeida creo que es importante yo con el tiempo y gracias a estar en ese programa que ha venido gente que va sabiendo me he hecho una idea bastante real entonces pienso que el problema de Almeida no es que no es que mintiera fundamentalmente sino que era un ignorante probablemente o sea lo que no sabía es que según qué cosas no dependen del alcalde de Madrid sino que dependen de las directrices de las directivas europeas entonces se ha encontrado con el problema de que no tiene ninguna capacidad para decir que sí o que no a eso podría modificar lo que era el centro antes con otras cosas pero no tiene ninguna capacidad entonces se tiró de la moto prometiendo una cosa la cual no tenía ninguna capacidad para ejecutarla porque hoy o lo que ha pasado el día uno no pasa en Madrid pasa en Madrid en Barcelona en todas las ciudades de más de no sé qué número de habitantes y ni siquiera es Pedro Sánchez el culpable de eso mira que es de cosas sino que eso es una directiva europea que obliga a todas las ciudades que tienen el mismo sentido común que has dicho tú que es bueno que quieren acotar la contaminación entonces han decidido que lo que lo acotan es coches viejos a fríos espárragos y ciudadanos de fuera lo mismo dices ¿es justo eso? pues probablemente no es justo porque el que tiene un coche viejo primero el que tiene un coche viejo y tiene dinero no tiene problemas porque el coche es tan viejo que es de época y esos no tendrán ningún problema el que tiene problemas es el que tiene un coche viejo porque no puede comprarse un nuevo y el que vive fuera de Madrid y trabaja en Madrid ¿por qué vive fuera de Madrid y trabaja en Madrid? pero sí que es verdad que esto es una porque no tiene para pagar un piso en Madrid esto es una medida que es verdad que se habla mucho de Madrid pero no es solamente la capital la que la ha adoptado o sea es como por el norte en Acoruña Pontevedra en Sevilla en Córdoba pero si te das cuenta al final la contaminación es un problema del planeta y resulta que todos los emergentes más Rusia más China más todos los demás no firman ni hacen nada de lo que nosotros estamos haciendo entonces Europa se considera y por eso son el problema está en la directiva europea yo creo que no está tanto en lo que se ve obligado Almeida a hacer pero lo que tiene que hacer es la directiva para cambiarla porque si vamos a ser los limpios del planeta pero si los demás siguen contaminando muchísimo más que lo que nosotros limpiamos esto no sirve absolutamente para nada y luego para mí es mucho más grave en este tema el tema de la discriminación que hace respecto a la gente que puede y la que no puede eso es la realidad ¿por qué demonio un señor de Guadalajara que el pobre no ha podido ganar más para cambiar su coche no va a poder volver a entrar en Madrid ¿por qué vive en Guadalajara? ¿por qué vive en Guadalajara? pues porque no puede vivir en Madrid muchos porque no tienen dinero para alquilar en Madrid entonces ¿qué vamos a hacer? eso es el que eso es el Partido Socialista de que aquí nadie se queda atrás ¿no? como era y arrimando el carro y tirando todos del carro al hombro y el hombro del carro mire que me dejen en paz o sea usted tire del carro de la gente que en Guadalajara y en muchos otros sitios no va a poder venir aquí porque no se ha podido comprar un coche porque los precios de este país son cada vez más caros y porque hay inflación y porque no le da ni para la Navidad entonces es tan asqueroso lo que está pasando tan discriminatorio que me extraña que no salte nadie para decir que tú no puedes dejar a la gente que no se puede comprar un coche en casa porque además eso atañe también a tu libertad porque ¿qué va antes? ¿el cambio climático global o nuestras libertades en la Constitución? tú tienes también derecho a ser libre y el mayor efecto de la libertad es poderte mover a donde te da la gana con tu coche antiguo para algo pasa la ITV la ITV se ha hecho para ver si no le ponen un filtrito detrás a ver cuánto cuánto contamina no los pasa entonces ¿qué estamos inventando ahora? acordaos que hubo una empresa muy importante europea que mentía en la contaminación de todos sus coches cuando salía también la Volkswagen sí y ¿qué le pasó a Volkswagen? que tuvo que reconvertir todos los coches yo creo que lo que pasó tuvo que pedir perdón y ya está y vende más que antes el presidente se fue para casa y en algún país le apretaron las clavijas y otro que quiso hacerlo Alemania como gobierno le dijo no lo hagas o sea que de hecho no pasó creo que casi nada puede que tuviera multas en Alemania en algún sitio me parece estupendo yo lo único que me gustaría saber es oiga ¿cuántos son las calefacciones? que es el principal elemento contaminante ¿cuántos son las calefacciones? bueno carbón gasoil todo lo que hay por ahí ¿cuántos son los coches de esa categoría? porque a ver si estamos diciendo que no pueden entrar y lo que estamos hablando es mire que esto es el chavarte del loro comparado con las eso es lo que nos tendría que contar es un 2% es un 1% es un 2% es absurdo pero bueno lo que está claro es que las ciudades tienen unos medidores de contaminación que si los chinos se los saltan es un problema de los chinos y del planeta pero que también llega al planeta sí pero no de Madrid o sea que en Madrid el problema que tenemos es la porquería que soltamos nosotros yo hasta aquí lo entiendo o sea pero hay que buscar medidas que sean justas y razonables claro porque la otra la medida más perfecta sería todos a pie claro y homogéneo como es imposible o sea hay que buscar medidas justas y razonables hay que creer en la tecnología para mí la tecnología es infinita tú le puedes aplicar a los coches cada vez mejores filtraciones para sus emisiones y puedes hacer coches que funcionen fósil y que no contaminen entonces vete poco a poco trabajando en eso y déjanos en paz de prohibir porque aquí lo único que gusta es prohibir o sea habéis dado cuenta la frase esa de ya no se puede ya a partir de entonces a partir del 1 no a partir del 3 no a partir del 4 no ¿por qué no nos dejan vivir? me dicen que lo de Wolfgang donde recibió palo fue en Estados Unidos en Estados Unidos una sentencia brutal ¿en cuál? en Estados Unidos en Wolfgang por haber ahí le pegan ahora lo que necesitamos nada más muy breve lo que necesitamos ahora es la guía Michelin de contaminación porque claro en Madrid es un criterio en Barcelona es otro en Salamanca es otro por aquí puedes andar por aquí y el señor que viene de Uruguay dice es que me muero eso es verdad o sea voy a ser multado o sea no es el mismo no 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 va dependiendo de fuera no hay pegatina de cómo aplican la directiva europea no hay pegatina del muro de habitantes no yo creo que tienes una misma directiva europea que cada autonomía la aplica o no la aplica o la aplica cuando quiere o cuando puede pero en teoría había multa si no la aplicabas hay ciudades que a día de hoy todavía no la van a aplicar porque dicen que no en vivo hay pegatina no no me acaban de decir me acaban de decir sitios en que no la aplican claro mira me han dicho exactamente en Gijón la alcaldesa de fuera de Asturias ha dicho que verdes las han segado y en Sevilla la zona de bajas emisiones solo afecta a la isla de la Cartuja pues entonces yo hay algo que no tengo claro porque a mí me explicaron que eso era directiva europea obligada y la misma a partir de cierto número de habitantes antiguamente en definitiva antiguamente te compraba un coche te compraba un coche para que te durase el máximo que pudiera llegar incluso al millón de kilómetros y lo cuidabas y que cuidases eso si era cuidar eso si era reciclar eso era reciclar quien tuviera un 600 quien tuviera un 600 y que te durase lo más posible ahora ya a partir de X años ya fuera era un motor que cualquier mecánico dominaba si sabes lo que creo que también la industria automovilística está detrás de esto porque así venden más coches una cara de duda que forzar al de Guadalajara a que no pueda entrar es hacerle comprar un coche y ya está y ya está busquemos donde se gana eso está claro en fin nos tenemos que ir a una breve pausa de publicidad la última la última del día de hoy apenas dos minutitos y nada estamos de vuelta Pardo Stone Design es una empresa líder en manipulación de la piedra natural y cuenta con los sistemas operativos más avanzados del mercado y el conocimiento puramente artesanal aportan conceptos innovadores en el mundo de la decoración con piedra natural realizando composiciones decorativas y proyectos de arquitectura e interiorismo Pardo Stone Design descubra la artesanía en piedra y haga sus sueños realidad y si eres socio del Club de Amigos tendrás un 5% de descuento ¿Es usted un perjudicado por la debacle del Banco Popular? Sepa que la vía civil está bloqueada tras la sentencia del Tribunal de Justicia Europeo en Durán y Durán Abogados tenemos una alternativa que es la vía penal se nos ha admitido una querella en la Audiencia Nacional por la ampliación de capital de 2012 todos los afectados que tengan dinero invertido y deseen seguir luchando por la recuperación de su inversión deben llamarnos y les informaremos cumplidamente llámenos al teléfono gratuito 983 3020 y le ayudaremos o entre en nuestra página web www.duranyduranabogados.com que aún hay mucho partido por jugar y no hay mucho tiempo Hola a todos soy Blanca de Rodrigo de Homo Legends y si no sabes que regalar estas navidades te traigo unas sugerencias literarias Fabiola del Cardenal Weissman una novela juvenil preciosa para entender cómo vivían los primeros cristianos El libro blanco de la historia de Cataluña de Manuela Costa un libro para los amantes de la historia y que desmonta las tesis del independentismo Creación y evolución de José Ramón Eillón un libro que aborda temas como la formación del universo la creación de la vida y las especies y la condición humana de una forma breve y amena puedes conseguir estos títulos y otros muchos más en tu librería habitual y en nuestra página web homolegans.com Desde 1958 la marisquería Rafa en Madrid se ha caracterizado por la primera calidad de sus productos entre los que puede encontrar guisos carnes de primera calidad pescados y los mejores mariscos de nuestras costas todo elaborado a base de recetas tradicionales podrá disfrutar de sus deliciosos platos en la barra en su preciosa terraza o en alguno de sus salones privados le esperamos en Rafa calle Narvaez 68 no se pierda los sabores de la buena cocina Ya estamos de vuelta en Dando Caña y ahora me gustaría cambiar de tema porque cada año con el cambio de un año a otro pues siempre se comenta los primeros bebés del año nosotros vamos a comentar los de 2024 porque ha habido polémica yo creo que la primera del año porque sobre todo en Cataluña parece que hay gente que no le ha convencido mucho que los medios lo llamasen como los primeros bebés que nacen en España porque se ve que son de padres porque se ve que son de padres extranjeros el primero que nació en hospital de Figueres en Cataluña no ha trascendido el nombre sin embargo podemos ver que los padres no son de origen español en Vitoria el primer bebé que nació se llama Vintou si lo he pronunciado bien y sus progenitores pues son de costa de Marfil tampoco son procedentes de España y en un municipio de Lérida el primer a nacer fue Jacob de padres inmigrantes no se sabe tampoco la nacionalidad pero no son no son españoles también en la capital nació también Mateo Alexander que también procede de padres extranjeros y el primer bebé de Barcelona en 2024 es un titular que ha llamado bastante la atención bastante criticado e incluso hay quienes aseguran pues que no que no deberían contabilizarse a estos bebés como los primeros que nacen en España al no ser de hijos de españoles el que sí que sí que nació en Tarragona un niño que se llama Marc García al tener el apellido García sí que sí que aseguran los propios catalanes que ese sí que sería el primer bebé de ese año 2024 ya que sus padres pues bueno pues sí que son de aquí de España una polémica la primera del año ya la tenemos yo me he perdido se trata de el bebé que nace en España o el bebé de españoles porque igual alguna española con perdón parió en su lulu y no nos hemos enterado entonces si es el primer bebé que nace en España sea de padres chinos japoneses medio pensionistas son monos absolutamente igual y si es el primer bebé español habrá que investigar donde puñeta ha nacido algún español en el mundo digo yo al final lo que yo creo que la gente intenta también hacer ver con esto es que hay cada vez menos españoles que tienen hijos la tasa de natalidad está por los suelos y que cada vez hay más inmigrantes aquí lo que demuestra es lo que le ha importado a nuestros políticos ya desde hace décadas y décadas el que los españoles tengan hijos o no a los que les importa algo menos acordaros que en la crisis de 2007 se dijo que tenía dos grandes causas bueno una que era la venta la venta que nos decían es que hemos gastado más de lo que debíamos pero la otra causa para poder resolverlo eran en teoría dos tú que eres economista lo sabrás uno que no había reposición poblacional y dos que el dinero era muy barato los bajos tipos de interés resulta que salimos de la crisis y antes de entrar en la siguiente el dinero era mucho más barato porque incluso eran negativo y los hijos tan caros que hay que ir a la zona lulu a ver si los pillan porque aquí no para nadie con lo cual pues la dirección la dirección política del país hay que felicitarla por haber hecho caso a sus propias predicciones pero es que la dirección política del país no le preocupa realmente como somos es que yo creo que si nos cambia la cultura entera y nos volvemos hindús o como hemos visto aquí o de otras culturas les va a dar igual es que a ellos les da igual todo a los demás no a los demás no porque nos gusta nuestra cultura nos gusta nuestro país somos españoles nos sentimos españoles yo no sé yo creo que muchísima gente en España se siente española le gusta y bueno pues la influencia de las culturas es grande oye la islamización en España es enorme la influencia de culturas que van en contra de nuestros principios morales más básicos es gigantesca y si a nuestros dirigentes no les importa que perdamos los principios a nosotros sí entonces ese es el problema que yo veo mayor que un día un día estalla esto a lo mejor a mí lo que me preocupa es el nivel de nombres sorteras que está aumentando es que no sigue el santoral con lo cual ahora puedes poner Matío Alexander Maverick de todos los santos Kozner o lo que quieras Kevin Kozner es de Jesús bueno al final esto de los recién nacidos siempre hay que comentarlo porque siempre es noticia el primer bebé del año en España pero es que también se comentan mucho las campanadas y no estoy hablando precisamente del vestido de todos los años de Cristina Pedroche sino de Jennifer Hermoso porque este año ha participado en las campanadas de radio y televisión española ella dio un discurso en el que bueno pues felicitó a sus compañeras de la selección española por haber ganado el mundial de fútbol este año dijo que lo hicieron con muchísimo sacrificio y esfuerzo y también quiso lanzar un mensaje pues a favor del empoderamiento de la mujer dijo que este empoderamiento tenía que llegar a todas las personas en el 2024 y que también en este año debería de traer mucha más igualdad y títulos para todos su aparición en las campanadas en radio y televisión española pues fue bastante comentada porque se embolsó nada más y nada menos que 30.000 euros se va a dar el vídeo porque si se da el vídeo ahora hay que avisar para los niños no, no se va a dar el vídeo no, lo digo porque a mí Jennifer Hermoso sí, sí bueno tampoco lo viste como iba a decir igual las mujeres tenéis distinta apreciación pero los hombres tenemos la que tenemos a mí me hace mucha gracia a mí que todo el empoderamiento de la mujer el feminismo y tal consista en que las campanadas de medianoche el chico que presenta tenga que ser viejecito ya un poco mayor más tapado vamos lleva calcetines hasta en las orejas por cierto vestido de Drácula bueno, sí pero eso me da igual lo único que faltaba es que le pusieran un antifaz o un yihad para que no le viéramos la cara y la chica tiene que ir casi en bolas hombre es un empoderamiento muy interesante yo creo que es el nuevo empoderamiento que quieren hacer por eso es un empoderamiento feminista muy interesante de hecho Eva podría ser la patrona la más empoderada creo que nació así la más empoderada y Adán en cambio tendría un problema en el sexo un machista habría que ponerle un frac las feministas estarán encantadas precisamente por eso es decir cuanta menos ropa lleves o sea eres más feminista más mujer y tal y luego una cosa que se hace insoportable es que esta noche la noche pasada era de pinchazo pellizco es decir o sea es que no tenías donde mirar porque cada uno era o sea uno es que se iban a Sevilla y tal lo de los canarios que los pobres canarios no se merecen los modelos que sacan los presentadores de allí que es una cosa tal pero en el caso de aquí lo peor es el discurso la trulla que te mete o sea sale la pedroche sale ahí del medio del tal nos cuenta una película medio Eva medio Eva como saliendo como la de Botticelli y nos cuenta nos da una trulla de los plásticos reciclados del no sé qué del Mediterráneo porque soy el agua y tal y la otra nos pega una turra porque claro Jenny no está por ser campeona del mundo ahí no está por todo por el pico de Rubiales que de hecho perdona de hecho ha vuelto a ser otra vez Jennifer Hermoso noticia porque hoy ha declarado por ese beso que le dio Luis Rubiales en la final del mundial que ganó España y ha dicho que ha relatado según ella el atosigamiento que recibió durante todos esos meses después del beso que le dio un beso que dice que no fue consentido y que fue totalmente inesperado después de las campanadas ella bueno ya sabía que iba a declarar hoy y pidió que por favor que no fuese muy mediático muy público no no perdido no se podía ni grabar ni sacar ni nada pidió también que la media de comunicación no acudiesen a la puerta de la audiencia era una declaración en secreto casi cuando uno escucha las declaraciones de Jenny en el autobús después del partido y la ve tan contenta diciendo no exageréis estéis diciendo tonterías pues oye ya esto está bajo juicio que lo decida el juez pero si es que más Sánchez esto lo que dices hoy no tiene por qué ser mañana no eso también es muy Sánchez sí eso también sí es cierto que es que no es mentir es cambio de opinión claro es cambio de opinión claro el tiempo en todo caso oye 30.000 euros por todo esto no está mal yo lo que no soporto ya es que hasta en las campanadas nos metan y te den un sermón un sermón un sermón laico que es peor de sermón a prohibición sí porque la gente que quiso sermón había en muchas parroquias al menos en Madrid había una misa a las 12 exacto y entonces te daban el sermón que te gusta a ti que es el de tu religión pero que te enchufe en un sermón de otra religión que es una especie de cosa rara así secta no sé mundial pero España cada vez es más sermón prohibición sí sermón prohibición no es que la Inquisición muchos la tienen en la cabeza como es Inquisición nos faltan los niños de San Ildefonso que cualquier año también nos meterán hay un rollo que lo que quiero son las campanadas que feliciten a los que están en la inmigración al que está en el mar al que está no sé lo de siempre joder pero que pasa que han vuelto a los niños de San Ildefonso que el siguiente paso será que los niños de San Ildefonso acabarán con una carga ideológica de algún tipo en cada bola te suelten una frase un mensaje de estos mensajito de bolas de bufa sí es lo que falta y jornada de cuatro días y luego te cantan el número joder en fin también en internacional también hemos este año también ha sido un poco un poco malo con la guerra de la guerra ucrania ha continuado y con la nueva guerra en israel y en gaza que continúan hoy además conocíamos un choque de una de una aeronave en Japón en el aeropuerto de Tokio hace apenas unos minutos conocíamos que de los seis tripulantes que había cinco han fallecido ahí están viendo las imágenes que son bastante bastante ¿y solo había seis tripulantes o porque estaban vacíos había 400 pasajeros y de los tripulantes cinco han fallecido en este en este accidente que como veis es bastante duro también en Japón ayer uno de enero hubo un terremoto que puso en alerta a todo a todo el país y también continúa la guerra en en gaza y en y en ucrania en ucrania en estos últimos en los últimos días del año Zelensky empezó a denunciar que estaba recibiendo el mayor ataque ruso durante todo este periodo de guerra pero también al terminar el año ha querido agradecer a Pedro Sánchez su apoyo durante su presidencia de la Unión Europea el apoyo que le ha brindado España donándole pues todo el armamento que le ha donado el gobierno de Sánchez durante durante estos casi dos años me parece tan trágico que sabiendo que esto es el final de la guerra porque por mucho que sigan inyectando armas no tiene visos de que Biden va a apoyar más a Israel ya no van a perder el tiempo con Ucrania entonces sabiendo que esto se acaba la cantidad de jóvenes que están cayendo hoy y mañana y pasado en el frente para morir ¿por qué causa? la causa de unos políticos que no se ponen de acuerdo en hacer la paz la causa de una ONU que está subyugada por Estados Unidos sí me imagino que por Estados Unidos sobre todo y que no piensa hacer la paz en esto porque hay que seguir vendiendo armas una ONU que no busca la paz no estoy oyendo que se pare esta guerra nadie todo el mundo está gritando por el tema de Israel pero nadie está gritando para que se acabe ya esto y aquí muere y muere gente pero es que que muera un tío joven solo uno solo uno hoy por la mañana cuando salga a disparar porque no les da la gana de parar ya esto y está acabado o sea los rusos yo estoy oyendo ya no les quedan fondos prácticamente a los ucranianos Estados Unidos no puede movilizar está claro que van a desgaste y a muerte bueno pues que se acabe ya esto que lleguen a un acuerdo hoy ya salían a algún sitio como una especie de sombra que cubre todo que es un pacto que consiste en una cosa muy simple que es que Ucrania pierde todo lo que ha sido conquistado claro es decir Crimea Crimea que ya la tenía perdida el Don Vas el Don No Vas y el Don Vendrás Mañana a cambio de que en 15 o no sé cuántos años entren en la OTAN una especie de pacto así bueno pues si eso es así verdad me aplaudiría a mucha gente porque una cosa parecida se vio el primer día que Rusia invadió Ucrania que acabaría así se vio entonces se podía haber negociado aquel día y Ucrania se hubiera ahorrado vidas humanas a punta pala Rusia también que de hecho es la culpable de los últimos acontecimientos también es verdad decirlo eso o sea no están de igual a igual pudo hacer Ucrania el gobierno de Kiev muchas cosas antes pero el que invade es Rusia pero se hubieran salvado muchas vidas y sobre todo no hubieran destruido un país entero como es Ucrania porque para reconstruir eso ya te quiero ver yo ahí ahí se puede llegar si en Israel la zona está quedando arrasada Ucrania debe ser parecido pero tú dices quién ha perdido dinero y el otro es un país entero el otro es un país quién ha perdido dinero y quién lo ha ganado porque es que el que lo ha ganado es la industria de armamento norteamericana también la alemana también la española la francesa pero sobre todo la americana si no llega a haber este conflicto y dura tanto no vendes tanto y está claro que tienes que vender armas ni siquiera gas las fábricas para algo ni siquiera vendes gas americano que cuando nos cuesta el dolor y el gas a Europa lo que nos han mandado haciendo estallar el Nord Stream es que se nos olvida si no hubieran hecho estallar el Nord Stream no nos tenían que haber vendido todo el americano lo que se olvida es que no hizo estallar ellos claro porque ahora ya queda claro que no fueron precisamente los rusos claro que no pero eso no sale mucho no 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 eso no hay que ponerlo es que hay muchas gas que hay que callar es que vivimos en la censura internacional completa pero quién ha pagado toda esa guerra pues primero los jóvenes que están cayendo los muertos de ahí y después los europeos que tienen nomina exacto y la competitividad alemana de hecho este mismo hoy por la mañana ha habido un nuevo ataque masivo en Ucrania por parte de de Rusia y el todo el gobierno ucraniano ya ha salido ha lanzado un comunicado pidiendo por favor que se acelere el envío de de más armas de más armas por parte de de occidente porque dicen que que esta nueva etapa de de la guerra pues se avecina ahora pedir más armas es genocida porque si tú pides más armas y no mandas más gente no van a ganar jamás la guerra porque por por armas no se está ganando por mucho Leopard no lo estás ganando ahí te faltan 300.000 hombres europeos dispuestos a empujar a los rusos para dentro pero al final ni siquiera los propios militares ucranianos están contentos con cómo se está con la gestión de cómo se está llevando la guerra claro que no y cada vez más asustados de que les lleven al frente es bestial bueno las últimas levas obligatorias están siendo las imágenes que estamos viendo prácticamente cogiendo a la gente por la calle y metiéndolos a la fuerza hemos llegado al momento de tablas esto es evidente que ha llegado a tablas y sobre todo que nos dejen la banderita la banderita ucraniana en la civil o en los demás yo creo que ya la empiecen ya a quitar porque no significa que estemos todos detrás de esto pero son tablas que no son tablas quiero decir que esto ya no se va a mover que se va a parar pero que se va a parar y uno y un millón de muertos uno se ha comido todo y tiene muchos muertos el otro se ha quedado sin todo eso y muchos más muertos y todo el resto destrozado entonces claro ¿era necesario llegar a eso? claro hay países de África que yo he visto una cosa que debe ser muy rara que es que aparecen los cascos azules en medio y hacen que dos no se peguen pero imagínate para movilizar los cascos azules con Estados Unidos ahí bueno si hubieran querido no quiere si hubieran querido quiere guerra pero en fin quiere guerra como ha querido casi siempre no no y Rusia tampoco se quedó manca no 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 porque me parece que tenía claro que entre Rusia y Ucrania es como si España se empeña en cascar de Andorra pero claro tenían un problema entre ellos dos que lo hubieran arreglado entre ellos dos pero no es un problema para que toda Europa y la OTAN se pongan a decir que vamos a por Rusia no porque no vamos porque si fuéramos hubiéramos metido a los 300.000 y aquí no hay un solo españolito que vaya a morir por Ucrania no no todos corriendo para Colombia o Venezuela porque no es nuestro tema porque no es nuestro tema no es Ucrania pero lo que si sigue también en guerra es Israel y Gaza ya hoy Israel ha anunciado que se están preparando para una tercera fase de la guerra que dicen que va a durar al menos hasta seis meses solamente esta nueva esta nueva fase y ahí siempre he dicho lo mismo pienso que es otro error de Israel la manera que ha resuelto eso porque va a conseguir ponerse la opinión pública de todo el mundo en contra y después de la opinión pública del mundo en contra van los gobiernos y eso lo tenía que haber hecho de una manera muy fácil que era moralmente repudiable igual pero o menos pero muy fácil que es el sistema Múnich que es ¿cuáles son los que mandan ahí? ¿esos 200? pues en un mes me los he cargado a todos y ya está pero Ucrania eso es casi imposible decir bueno lo hicieron en Múnich ya pero en Múnich no había no estaba horadado de túneles los túneles y esas infraestructuras no se viste se nota que las imágenes cuando vuelan una y se cae casi una manzana entera entonces eso hay hay que volarlo inundarlo es muy complicado es muy complicado desde nuestro hogar que es verdad lo que nos gustaría pero chico cuando resulta que parte de las ramificaciones de los túneles están en hospitales cuando están usando escudos humanos claro es que es una guerra joder es que es una guerra el manejar el bisturí yo no sé en qué guerra se ha usado el bisturí los B-52 de Vietnam qué coño bisturí o sea arrasabas porque no hay ya se acabó la guerra y el tema es aunque tengas el misil que le pegue hay que desmontarlo todos esos túneles pero cómo acabó la guerra de Vietnam perdiendo Estados Unidos la guerra en Vietnam frente a Vietnam que era nada y tenían tantos túneles como gaza el tema es qué hace Israel o sea si el tema es está muy bien pero qué hace Israel para no matar desgraciadamente que es una barbaridad al inocente pues tienes que tienes que hacerlo muy hay que ser muy listo y muy preparado y no sé es un riesgo pero es que va a acabar va a acabar pasando factura a Israel eso claro pero ahora mismo tú preguntas a la gente de la calle a Israel no le pasa factura y no le suena no le suena de nada que hubiera una provocación provocación de mil y pico muertos acuchillados 1.500 niños cortados la cabeza o sea toda la salvajada que hizo jamás eso ya no se acuerda en el sopa de Sánchez ahora lo único que se acuerda es que Israel está haciendo un teórico genocidio a los palestinos de la franca de Gaza es lo que va a quedar entonces bueno es lo que va a quedar tú sabrás yo no soy el presidente de Israel pero me parece que al producto final igual no es igual explica que el procedimiento no es el correcto pero es lo que va a quedar porque es lo que los medios han transmitido bueno bueno aquí nadie ha querido los medios los conocemos sí claro pero nadie ha querido porque ha perdido Vietnam por los medios en Estados Unidos pero aquí no están en el terreno y por cuatro fotos de las cuales una era la niña aquella corriendo en pelotas por el puente aquel esa foto hace más daño que 30.000 tíos del Viet Cong con fusiles AK-47 pero cuando tienes dirigentes cuando tienes dirigentes como Biden o como Sánchez que van a que van a aplaudir a jamás dirigentes que son capaces de no perseguir a un grupo terrorista como es jamás pues yo pensé que a los grupos terroristas en el mundo se les perseguía o es que el terrorismo ha sido una cosa que yo sepa Naciones Unidas condena al terrorismo si haces algo terrorista se te persigue pero Biden y Sánchez y otros europeos les parece que el terrorismo de jamás es bueno es bueno que los malitos son ahora Israel que se está cargando a jamás no no jamás ha matado a 1.500 inocentes en dos días o en tres y además de qué manera nadie es que ni nuestro presidente del gobierno ha sido capaz de darle la importancia que tiene eso y de qué manera los ha matado criminal asesina eso no es matar eso es un paso un poco más es que no había pasado nada antes o si habían pasado cosas hace mucho tiempo pero no había pasado nada como para salir de todo más que puede justificar lo que tú dices que mates a 1.500 inocentes por mucho que haya pasado nada es por eso se les llama terroristas y por eso hay que perseguirles por otra cosa es un país que declara la guerra invade bueno pues se maten entre militares pero aquí tenemos gobernantes nuestros como Sánchez que apoya que un grupo terrorista mate inocentes y ahora es capaz de ir a las narices de Netanyahu y decirle que hay que proteger a Hamas y al pueblo palestino de hecho hay que recordar que Hamas en Telegram hizo un comunicado felicitando a Pedro Sánchez por su palabra o sea que tenemos pro-terroristas bueno ya lo sabíamos pro-etarras prácticamente y pro-independentistas y rupturistas catalanes pero eso es Sánchez es un pro-terrorista está en favor tampoco lo he oído yo proteger a Hamas eso tampoco se lo he oído yo es que proteja a Hamas por las frases que tiene y por los aplausos que recibe de Hamas es que para mí si te aplauden de Hamas es que los has protegido no es lo mismo o sea no es que Sánchez fuera ni Biden haya ido a proteger a Hamas pero es lo que están haciendo lo que han dicho ambos dos es lo de Hamas esto fue horrible pero hay que ir con cuidado con el otro y para ser presidente español en vez de decir ir con cuidado que me parece que es lo prudente y lo que tenía que decir cualquiera lo que hizo lo que hizo es hablar de masacres y sus ministros de genocidio dio por supuesto claro que Israel estaba haciendo un genocidio a la bestia dio por supuesto eso y eso no hay que darlo nunca siempre hay que decir de otra manera si quieres lanzar ese mensaje hay que decir de otra manera pero tampoco dijo lo de que viva Hamas de eso tampoco lo ha dicho ni uno ni otro tampoco ha dicho nunca viva ETA no y la protege y si siento que sea diferente lo que está claro es que todo este tema de la guerra entre Israel y Hamas es algo que también va a marcar este año y la nueva legislatura de Pedro Sánchez como presidente porque bueno también hay que recordar que sus socios de gobierno pues estaban a favor de reconocer la palestina como estado y atacaban a Israel y a Netanyahu pero vamos a cambiar otra vez de tema porque empezamos este programa francás diciéndome que que habías estado un poquito regular ¿no? en las navidades si habías estado malo como media España no bueno yo yo de mi entorno el más sano de todos supongo que porque hace 15 días estuve un día en la cama y no vine pues tenía fiebre porque el resto están cayendo a temperaturas brutales como moscas si 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 media España hasta navidades ha caído se ha puesto mal además con fiebres y hasta ha pillado a las farmacias sin medicamentos España sin medicamentos en sus farmacias seguro que muchos de ustedes ya lo habrán notado se habrán encontrado en la situación de ir a una farmacia y a otra y a otra y no encontrar ni por encargo su medicación es el caso de Nitomán jorbeza y luvien dogmatil o lioresal la agencia española del medicamento y productos sanitarios señala que de los 887 fármacos en desabastecimiento 8 carecen de una alternativa disponible esto crea un desafío importante para los pacientes quienes en muchos casos deben regresar al médico para encontrar un nuevo tratamiento lo que podría incluir fármacos fuera de las indicaciones originales o en formas diferentes pero y cuál es el problema de este desabastecimiento podría ser por diferentes factores entre ellos la dependencia de la producción de principios activos en India y China y por problemas y retrasos en el suministro derivados de conflictos internacionales como por ejemplo la guerra de Ucrania propone el gobierno alguna solución en este sentido podemos permitirnos este desabastecimiento de medicamentos fácil bueno no sé si el gobierno la nueva ministra de sanidad Mónica García implementará alguna medida para hacer frente pero lo cierto es que cerrar un hospital media España ha estado mala y de hecho esta mañana cuando hemos llegado a redacción de alguna manera me decía que había ido a lo mejor a la farmacia y no encontraban ningún medicamento para hacer frente al constipado sí a mí me ha parecido leer el rótulo de amoxicilina o sea que los antibióticos pero es que es normal si media España está mala es que está todo el mundo pidiendo antibióticos y recetando antibióticos los médicos lo que es dudoso es que sirvan para algo pero es dudoso pero llama la atención que al final en un país del primer mundo como es España nos encontramos con falta de medicamentos en invierno o sea medicamentos para un resfriado que no existe en diciembre que es cuando se supone que más tiene que haber pero en teoría si estamos hablando de una gripe que es lo que te están diciendo el antibiótico es lo mismo que comerse pues arañas verdes no sirve para nada porque los antibióticos atacan a las bacterias y demás pero no a los virus entonces con lo cual yo me he encontrado con médicos que me han dicho en mi entorno que están todos en la cama antibióticos nada y otro que me ha dicho no, no antibióticos sí no fuera caso que eso pasara al pulmón claro porque dicen que es y tú sabes más de eso y a partir de ahí ya me callo porque claro si resulta que hay la posibilidad de que pase al pulmón pero claro si es el virus aunque pase al pulmón o se pase al Japón sigue siendo un virus con lo cual no, pero puede acabar en bronquitis yo no sé si la bronquitis es vírica ya no en la pandemia hacían eso te daban también la musicilina por si acaso pasaba al pulmón a mí me dieron por si acaso pasaba a otro lado me dieron el de tres tres dos y seguidas o sea tres y tres seis y menos mal porque paró el golpe sí, sí a mí me paró también y estuve fatal bueno, sí además lo comentamos aquí un día que había que tener preparado por si lo teníamos y dos días después Julio y yo ya estábamos en el hospital sí, sí, luego caí yo también o sea que de todas maneras ya sabéis que España es el país que receta mayor de mayor consumo de antibióticos del mundo o sea que hay una alegría con los antibióticos antibióticos y otra cosa más psicofármacos más las casas tú te vas a cualquier casa y lo que te encuentras son antibióticos por todos lados porque claro se ha caducado la mayoría necesitabas cinco y lo que te venden son veinticinco sí bueno, no es peor o sea si vas a un médico y pides una o dos antibióticos usted te dirá tres por ocho veinticuatro y en la caja no hay veinticuatro son de veintiuno compra dos bueno, en Inglaterra me acuerdo que había un momento que te daban las pastillas contadas para que no pasara eso bueno, es que eso hace ya veinte años cuando en España no había ni siquiera genéricos los farmacéuticos decían a los gobiernos de aquella época estoy hablando de hace como mínimo veinticinco o treinta años que había dos medidas de hacer que eran que abarataban el coste farmacéutico brutal que era uno los genéricos claro y dos la dosis individualizada o sea usted los antibióticos son treinta y tres pastillas treinta y tres pastillas no dos cajas de veintiséis no, no en los dos les daban una a una veintiséis pastillas pues eso pero eso no se ha querido hacer lo de los otros sí que se no lo han querido hacer porque la industria farmacéutica está feliz no tengo ninguna duda que presione seguramente no tengo ninguna pero el estado no se habla también mucho de un término que es la triple edemia que se han mezclado los resfriados con el COVID muchos decían que estos resfriados eran ya una epidemia algunos médicos decían sí pero yo también pregunté a él y me dijeron da igual que sea COVID o gripe tiene que tomar lo mismo que es paracetamol y a descansar con lo cual dices si da igual COVID que gripe no será que el COVID es gripe pero no te atreves a ir a ver a la gripe es coronavirus o que la gripe es o sea son todos coronavirus y luego no he entendido hay unos test que son triples o sea que te da tres cosas posibles y según las marcas te da si tienes COVID o si tienes también la gripea tanto afinan o sea tanto afinan que son capaces de dar tres cosas y si no te lo crees da igual o sea como me dijeron ayer que la terapia es la misma sí pues da igual da igual que el test TDA que el TBB que el TDC ¿tienes fiebre? cáscale claro lo único para no no me prazol no cáscale paracetamol paracetamol que tienes más fiebre más paracetamol claro lo único para no ir a ver a tus abuelos o lo que sea que sea pandemia vamos que sea COVID o no sea COVID que es lo que les da miedo a todo el mundo también para qué si la gripe si la gripe se contagia si es lo mismo yo creo que estamos hablando de lo mismo pero eso no es un dogma o sea es una opinión personal mía me suena como si todo fuera lo mismo a mi me parece que es lo mismo porque si no habría exceso de mortalidad y no lo hay pero puede ser que no sea verdad que no sea lo mismo ¿os olvidáis de cuando estábamos en el colegio llegaban estas fechas octubre oviembre y media clase estaba cuatro días fuera hospitales de madrid llevan 40 años en las urgencias todo pasillo lleno de gente con gripe son imágenes que se han podido ver también con gripe cada año este mes de diciembre los pasillos llenos de caminos eso ha pasado siempre sí pero hay que repetir siempre lo que pasa siempre hay que preguntar el chico este de las epidemias en España ¿cómo se llamaba? este que ya no sale tanto ahora Fernando Simón hay que preguntar a Fernando Simón ahora ahora da marca un vino ¿ahora dónde está? yo no sé dónde está Fernando Simón hay que preguntarle a ver dónde está embajador en algún sitio ¿qué nos pasa? ¿qué nos pasa Don Simón? Don Simón díganos otra copita Don Simón por favor en fin ya hemos llegado casi a la don no da tiempo para más pero si quieren seguir viendo más noticias tenéis el canal de Telegram de Julio Ariza que está comentando todo el tema de las encuestas electorales las polémicas de los recién nacidos en Cataluña Jennifer Hermoso está comentando todo el canal de Julio Julio Ariza el Toro en Telegram en el Club de Amigos también se pueden dar de alta si quieren contribuir a esta casa y esta noche a las 8 el Gato al Agua con José Javier Esparza nosotros nos despedimos pero volvemos mañana a las 12 puntuales como siempre un placer gracias kop Meta Hola chau chau Gracias.